Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí 3, 2, 1, 2, 1 Oye mi niño, oye mi niño, oye mi niño que lindo Oye mi niño, oye mi niño, oye mi niño que lindo Oye mi, mmm, óyeme, mmm, oye mi niño que lindo Oye, 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 oye André ayer, fui a la playa a caminar Y vi un Girardos que me quiso matar Todo el mundo está aquí activo en realidad Solo pido que no bailes dualidad Con la cara blanca como el Joker Salgo loco de mi bloque No hay nada bueno que contar Aunque todo sepa si lo pega Apagamos siempre el bote Entramos siempre con botezal Yo, yo, mmm Volvisión completada Volvisión completada Activisión, una llamada Oye, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que para? Voy andando con mi camarada Vamos a intro magic Estamos ahí, estamos ya con la interfaz nueva Aquí ya con todo nuevo, pare Esto es increíble, ¿sabe o no? ¿Sabe o no, pare? Qué bueno, hijo Qué bueno Esa le doble de papa Esa le doble de papa Ya estamos con el PC nuevo, ¿eh? Activaísimo ya, ¿eh? Porque dentro de poco Marbella Vice Y un poquito de roleplay Y un poquito de café frío Y un poquito de King Y un poquito de Kong Y un poquito de Godzilla Oye, oye mi niño Oye, oye mi niño Oye, oye, oye mi niño Oye, oye lo, oye lo, oye lo Energía a las 4 de la tarde Porque me eché un café con el alcalde Y me dijo que me iba de un puesto Pero no me lo dio Entonces queda perfecto Hacerlo como yo Como pasta pesto Oh shit, oh shit Manteca fina Mira que paso por la avenida Mira que paso por la esquina Vienen las divinas Las que están hechas de esa cocaína Quieren fentanilo Pero te doy una pila Aunque no quiere más Oh, qué guapo Esa gente muy guapa Que entramos al trapo Al trapo, al trapo, al trapo Pa, 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 pa ¿Cómo estáis mi gente, mi gorgonita? ¿Cómo estáis mi gorgonita? Qué bonito, hijo Yeah, yeah Pescado al horno Esto está bien Vamos todos corriendo Se me va el tren Vamos a marcarte como 30 Como Lércules Me siento 13 get Aunque ahora todo suena diferente Y no tiene sabor El sol baila en mi frente Y me siento mejor Aunque ahora el sentimiento Ha mordido al corazón Somos los vampiros del hip hop Con el cartón quemado de un vinilo Encima de ese cocodrilo La noche en milo Dile a mi primo Escuchando lo que suelto por mi boca Cloritilo Lloramos en sigilo Lloramos en sigilo El ninja tori tenchu dos Escuchando la niña pastor Y un poco de ese pros Aunque quieres mi sintón Aunque tú te sientas Y no es mi sillón La gente asienta y su cabeza Al mismo tiempo No, no, no No tengo la camiseta del malaga Que come canelón Lasaña buena Fresca Garfield De esa situación Peliz de García O vecino español De 2002 Aunque el señor Me enseñó Y me dominó Aunque me siento Deadpool 2 Condominó Aunque todo Lo que suelto por mi boca Es fuego Validio Díselo Todo se apagó Vengo con dura mollera Sentado en la trinchera Mira como me quito Bajo el calor La sudadera Acercalo Nadie te espera La planta hecha de menos A la regadera Ese rapero Que se espera Que el dinero le llueva Que le llueva los contratos Que le llueva los bigotes De ese chaval que habla con los gatos Ángel Garo Imitando a un chino Cifras y letras Mi ensalada es de lechuga con pepino Dime que pasó ¿Quieres ser rector? Ay Dios mío Ay Dios mío Desde Futurama Hasta el Rocío La feria de abril Emilio La carrera que ha subido Pío mío Que yo no es hijo Uh, 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 uh Lalalalalalalala Lola y lo Hay que disfrutar de la vida Porque después se muere uno Uno Guau, 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 guau Porque después se muere uno Guau, guau, guau Va, Karu, si eso es así, avísame, hijo Por favor Que sea una XL, por favor Lacan es la misma, pero es que el PC El PC Es un Transformer Ahora estamos en la calle Y no encontramos el Torre El PC Es un Transformer Hoy no es Marbella Pero hoy la saco del corne Desde Cornell a Sopla Y pa, 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 pa Que guapo esta mierda, la papa va a cenar Pregúntale al papa si yo quiero la paz mental Cada gang, cada gang, como siento El Kalahann lo tengo dentro Observo corriendo en mi ven al viento Arrepentimiento un 2% Porque todo lo que hago lo vuelvo contento Contemplo el centro Y uno de gente de guirito que mal angosta Coño, no es aposta En agosto la capa y la postar En tu postal me se acaba el posca Por apostar yo como los poscas Dime que paso con ese litro vodka Ponte calcetines, ponte dos sandalias Ponte calcetines, ponte dos sandalias Desayuno Oh shit Oh shit, oh shit, oh shit Oh shit Si hay mucha gente, ¿no? Esta Durne y todo en Marbella, tú Que los curas esta, pared Esta esta Durne en Marbella Manteca, yo no sé, tío No sé ni los componentes El chivito lo puede decir, tío Lo de los componentes del PC que hay locurones Te lo juro, eh O sea, si tú preguntas por Discord Se te informas rápido, eh Vuelco el teclado a la mesa Es mucha mierda como en la malagueta una compresa El sentimiento y el resentimiento pelean por tu cabeza Yo sé que los ángeles pesan Y los demonios te traen la comida espesa El que tiene dentro un manicomio no expresa Sale presa de los besos que nunca le dieron Y está con el móvil buscando Pokémon Como el que busca problemas y solo busca más dinero Y el dinero por dentro te tiene enfermo, negro, muerto Viviendo en entierro como en Dubai Pero a día de hoy me siento el amo de tu frita, eh Escuchando Barry White en la cama Y después niña Pastor y Ketama Yo sé que tanto falta cuando esa alfa me enseña la escama Mira qué pasó porque se diluyó el drama Hoteles cinco estrellas, neveras con botella Será por ellos, polos guiris ricos con paella Y vuelve el guanillo pa' Marbella Poco tiempo atrás, estamos sonando como Riapita Llegando pa'l local como en la Roto los domingos Estoy enfrente tuya y jugando al Duolingo Para aprender el fico habla con los elfos Me acuerdo de esos viandelfos eternos Me despierto y sigo duermo Aunque soy el yermo, el yelmo cineplex Gracias a toda esa gente por tirar su cash Tirar su chest, tirar su che Aunque esta mierda es pa' decir tu che Cuántas veces te achuché Cuántas veces te pinté el estuche No me escuches, suéltamelo fuerte Como un euro, un pavo suelto pa' una chuche Quiero entrar lleno de confianza Cómprame un vape Con sabor a que saco una nueva mixtape Y las nubes pa' mi, San Jacobo Las muerdo como esos dragones y me quedo solo Pintando tres vagones por puro protocolo Los días en Andalucía son aceite de oro Y si te acercas como bomberman o meteoro Te aseguro que todo lo que toco te lo controlo El sentimiento es como rolo, frolo Llega al corazón como un polo se derrite Ves allá tu sol, yo jugando como Vol, Vol Jugando como Wemba y Ama Dime si el pudor o el dolor o el terror Te hace la cama en la mañana Si soy yo, ese peo es el que peo Está Spock, dime qué pasó en tu llama Aunque soy el que jugaba de pachanga llana Cuando esta mierda se te marcha Ya no vuelve nada, buscando escarcha Y yo me siento como el chaval Bebiendo ron por la curacha Ahora quieres curarte el alma Y te juntas con un facha Mientras que soy ese fan O el afán de pisar cucaracha La calle está calla y por qué te agacha Masticando en la mañana, agacha, agacha Quieres ser arslang, un gachapón Alza portillo y portillo maneja el balón Falta un cigarrillo, soy el de sabón Perdido, sentan escalón Dime qué pasó, el estalón Soy estalón, oyapó Soy Jean-Claude Van Damme Jugando al pop Edurne me debe media bellota Muchas gracias, Bunker Lab Por esa suscripción, hermano, gracias Edurne me debe media bellota Es un puto jutsu, eh Muchas gracias por estar tanto tiempo También por aquí, hermano Bunker Lab De Lucas Hombre, hombre Manejando el balón a medio campo Mi papa Lucas Mucho amor pa' ti, rey De verdad, gracias por ese casi año Por acá, tío Qué maravilla veros Una vez más José, mi 30 consecutivos Hijo, te voy a tener que regalar Un diploma de la escuela de idiomas A ver o no Qué grande Toda esa gente Qué grande, de verdad Ustedes sí que son El secret weapon Aquí estamos De manera interdimensional Sí, sí Ahora comentamos La camiseta armálaga Es una locura Sí, sí Ahora comentamos La camiseta armálaga Es que me está hablando Mi vecino que soy yo Por el tiempo A ver Sí, sí Ahora comentamos Ahora comentamos Claro que sí Ya llevamos un año Ya hay que hacer La comidita típica La comida de Qué pasó Al paraíso He venido Tú sí que eres el paraíso Hermano Tú sí que eres el paraíso Mi rey Yeah Me peino la perilla De chivo A veces digo Coño Porque no escribo Porque a veces improviso Hasta cuando vivo En mi piso Escuchando el divo Estoy sintiendo los latidos De los rapeos Como el Paz O como el rapero Sin su paz perdido Como Peter Pan Dentro del barco Las cosas que te cuento Casi que las marco Saco la chincheta Pero queda alto El sentimiento Como el cobalto El asfalto Me escupe calor Los dedos De lejos Borroso Es distorsión A veces la distorsión Del corazón Es el cerebro Lo celebro Porque no hay razón Los perros Los perros están ladrando Desde ese balcón Otro con ese taladro Haciendo pompón Por eso ya no vivo Yo cabalgo Sobre el compás De ese corazón No es decoración Es lo puro Hacerlo como yo Te lo aseguro Tengo tantas cosas Que pintar Y que contarte En ese muro mental Solo es veros muros En tu bebida No hay más Easy peasy Como Dipsy Van Y esta mierda Es como el Jixi Cantar Dentro de una furgoneta Saco ya mi cabra Mi goa Que ha pasado contigo No soa Como el héroe de Sostoa Soy el héroe Tú míralo Tú bájalo Hipérbole Compáralo Los árboles Me hablaron Con las hojas Que me entregaron Es porque esponja Es pequeñito Como Hamtaro O como Sakura Pero es cazadora Seguedura Esta mierda Que nunca mejora Poniendo vueltas En mi mente Como lavadora Yo soy un indigente Porque todos los decoran Todos tienen palabras Bonitas que soltar Comiendo ese bonito Me siento hasta y afar Tengo un loro miembro Que no para de parlar Te mando para parla Con las farlas Pa' enchufar Las entran por tu narito Olvida de los sentimientos De lo que hiciste hace tiempo Pero menos soy el viento Soy el ladrido Soy el dragón A veces me pierdo Mi propio vagón Me siento Indiana John Más vago Querías cantar conmigo Pero claro Que estás triste por dentro Como Alex No vago Yo te pongo el Válex De descuento Pero claro Vuelvo con Válex ¿A qué? Esto es como C Como P Aunque quieres ser Barden Sin P Un poco de caché Un poco de ese claqué Suena la claqueta Y se me vuela Todo el estrés Volando las cometas Por un cielo de café Y ahora que lo sé Y ahora que tú puedes verme bien Que me quitas toda la fe Yo las recupero al mismo tiempo Y miro pa' la alcantarilla Sé que eso está oscuro Pero con el tiempo Pizzi Y tú lo clavas en la playa Como una sombrilla Y por dentro clavas En tu mente jeringrilla Las jeringrillas Son los sentimientos impostores Que entran por tu mente Como viajan ascensores Somos señores Que te imponen El loquero Como en el loquero Fumando mucho polen El guero quiero El queroseno Cuando llego No me esperes del dinero Espérame con mucho más flores Yo no escucho Soy vender Ay vender Tú entiendes Que soy ese robot En la puerta Un urende Yo tengo por dentro El demonio y un duende A veces tengo un mechero Que no enciende ¿Entiendes? Yo soy el que te da Como dende Aprendimos que se fueron Sin drama Soy el que volvió Como de Futurama Fray Mi freestyle está Repándote los huevos Durísimo como el acero Muchas gracias De verdad Gracias Vamos Gratirio Gratirio Muchísimas gracias Gratirio De corazón Hermano Millones de gracias Miles Tengas tú Por esa suscripción Muchas gracias A toda la gente Que se pasa por aquí Esto es el Club Disney Esto es el Club Disney Hermano Busy Tienes más mierda Que la pantalla Desde tu móvil Te pillé robando Una caja de Playmobil La del juguetos Te pilló en la puerta Dijo chaval No corres Acerca Té Yo soy ese té O ese café Cuántas veces postulé Pa' ponerme enfrente bien Jeje Cuántas veces Suelte esta mierda Y te entro gramíneas Cuánta gente De abrazos Por dentro Tiene envidia Tengo una NVIDIA Y mi edena Aunque tengo que hablar Del dolor que corre en vena Aunque no soy portador De esos problemas Los reparto Y te los quito Stick stack Pa' un pueblo lleno De malitos Vaya garrón Vaya frasón Como el bebé Del balcón De Michael Jackson Axon Entramos como el punto Soy el busto Patricio Un juicio del Paxón Jugando con el balón De treinta pavos Del decatlón Soy un esclavo Del dinero Y me pincha el Cora No se decora Esa tortuga Busca razón Apunta con un punzón Un renglón En su caparazón Soy capaz de darte la razón Pa' que te caiga Y yo al lado tuya Los ojos en blanco Un yao yao Sentado en banco Y acoplao El nabo Chao pa' un lado No soy esclavo Ya soy el chavo Lo tengo todo prestado No necesito más material Material está Mi materia gris Y no es real Verme avisa Es el flequillo de gris Y estatal Hacerlo de esta forma Interdimensional En casa estoy viendo Interestelar Y tal Te falta de fal Y mirar detrás Para encontrar lo opuesto Los puestos Bien puestos Pero salsa pesto Por su culo Cagan Se resbalan En esas banderillas Mientras que clavo Aceituna En mi banderilla Sería como bandera Con papadilla A mi pera Es de mármol La escalera Sentradillas Barbie Gappy Estamos bien happy Sin cabify Ni party Shat Y lo veo Torrosa Como el cielo Barbie Arte otra Arte a nivel bipolar Yo soy lo que toca El prota muerto Y no hay más que hablar Me siento otra nota Con cosas que vas a apuntar Porque necesitas expresar Dialogar Con tu ansiedad real Yo soy el dinosaurio De 15 metros Contra King Kong Yo soy la muerte Me presento Y suena ting-dong Tú no me engañas Ni aunque cierres las pestañas Esta noche soy yo El que pone el beat Con la guadaña En fin Comiendo lasañas Como cerebros de rappers Y si me hace falta Me compro hasta un tupper Y lo meto dentro Y lo meriendo Lo ceno contento Habrían mal donado El promotor De esos pigmentos Envive Programando Te ayudamos a conseguir Un trabajo Como desarrollador web Con un salario Increíble Termina Un free Que salga eso Es impresionante Alcaneo Muchísimas gracias Por esa suscripción Mi rey Juanco Chinchilla Muchísimas gracias También por esos Casi 20 meses Estamos de la mano Recibiendo la calor ¿Quieres ser tu propio jefe? Imagínate que yo digo Lo hacéis todos por el effect Y de repente entra el tío ¿Quieres ser tu propio jefe? Es que ha entrado perfecto Ha entrado perfecto Ha entrado como ellos Enlazaditos Oye, oye Muchas gracias a la gente Que está aquí Disfrutando Claro que sé Quien es Cherubén Hermano Clásico Tío, hay un par de rapes En Marbella ¿Tienes pensado Echarle alguna batalla? Hombre hermano Esto no es Quiero decir Esto no es Naruto ¿Sabes? Que tengo que ir a la ardea Del viento Contra la ardea De la hoja Eso está guapísimo Hay un par de raperos En Marbella ¿Tienes pensado Echarle alguna batalla? Me ha gustado esa pregunta Tú Es como Voy a Pueblo Lavanda ¿No? Y me encuentro ahí Hay un Gengar suelto ¿No? En Benalmádena ¿No? Voy para allá Tú y me peleo Tío, me ha molado Me ha molado Esa mierda me ha molado Puedo ir para allá del tirón ¿No? Llego en Lemusina Con un Como un videoclip De esto antiguo de Ebony Siete mesesitos De pura alegría Y alergia Hermano Que estoy yo también Gracias por hacer tu magia La felicidad a tu gente Se te quiere hermanito Saluditos de tu malaguita Ganitas de ese álbum Hermano Muchísimas gracias Hades Millones de gracias Por esos meses Por ese mensaje No sabéis lo difícil que es Pasar un día Sin Sin poder estar aquí Echar un rato ¿Sabes? Y tantas cosas que uno tiene que hacer Organizarse Que si el disco Hara reunión Hara otra reunión Hara muchas cosas Pero es que merece la pena Verirse aquí un rato Y hacer la de La 13-14 De la Borteret invertida Y Parque bola gigantesco Y el gran prix de la feria ¿Sabes? Que eso Ese es el rollo Ese es el rollo Vamos ahí mi canutillo El disco del Pedro Es increíble hermano Yo es que encima lo tengo Escuchado hace ya tiempo ¿Sabes? El disco del Pedro Bonita ¿no? Así seria ¿no? Yo me acuerdo de los tiempos de escuchar chelas Aquí hay gente con precariedad Mala moneda No solo en palmeras En Palm Beach Subiendo tras cimera Mientras me esquimela La aquimera Quiere ser más del que está follando en la encimera Y no te esperas que soy más que ese panegas Espera que se vaya Como cae todo Frank Sinatra y el termómetro Me dicen lodo puro Centeno Estoy con termo estrenado Observo el infierno desde otro lado Y mi cuaderno está acoplado Acomotado como un rey sin su palacio Y tú me ves con un jersey Airbase Andando tan despacio Yo soy el rey pero acima en espacio Dolores de barriga y la tecla del espacio Tivoli Wall En el pecho de mi camiseta Billetes que compraban tu libertad El grillete y la ropa ya está seca Asómate por la ventana Ve que te pueden contar Otro avión que va a saltar Otro que quiere asaltar Un auténtico OG que pueda hablar Dije que si en Scandi Sácate disquete Vine con un boli big Por el que compromete Un poco de whisky Dick y un donete Fosquito relleno Sin su crema Hablando por esquema Soy el barto Soy edema en tu piel Un infarto que te mancha To the hell Cada frase mía Es un single bell Aunque quieres ser tu Sin daquil Single ben el fin Aunque soy David Y no del fin Te veo el fin Como David y el no mon chín No hacemos un chin chin Hacemos el del ring Todo el rato Poniendo Miguel Bosé Cuatro veces Coño atento al dato A la tercera lo invoco Como Beetlejuice Y aparece Miguel Bosé Desnudo con un tanga azul Le dije fu como afura O full dentro de Ben Gur Salgo por la ciudad Vigilando en Nazgul Dime que soy tú Como papalucas Soy el monstruo bu Y dime si la vida es tan puta Que te roba la actitud Tú disfrutas como comiéndote O bebiendo mi fruta Sentiendo que la hipérbole Es tan bruta Que soy esa diamante Que no embruto a bu Como si fuese el que debuta En la pun Desliga tú ¿Por qué desligas Lo que liga Si al final del club Se ríen de fiesta Tus amigas Me como un plato migas A esa cruz Y ahora soy más que J pelirrojo En tu media mar Escribo lo que tengo Bajo el ojo Me quieren matar Como Neymar Aymar Jugando en el Valencia Y tengo que amar Con corazón Porque es la razón De to' mi esencia Salte de mi cacarote En mi cascarón Como calimero Todo se apagó Como las tardes de enero Ahora atardece más tarde Y me siento bien por ello Pero veremos días de verano Que nos derretimos con veneno Esto es para combinar Esto es para soltar más rap Hago rap en una boda Hago rap en tu ciudad Hago rap en una comunión Tendrás que honrar Buscándome ante un tu monedero Mi mantra mental Matando a ese rapero Ya está Finiti con la fe O con los veras A veces tengo estrés Pero tú no te enteras Soltando de dentro Como el dragon dogma Y ahora quieres hablar Del chaval Si vas con gafas Y sus gorras Lo mando sin pensar Tablero para el butanero Hablemos de cosas bonitas Del bárbol de tu hielo ¿Quieres hablar de hielo? De la rotonda que peca Yo marcando en tu bomba Están como si fuese Roteta o Nista Soy esa mierda Columnista Que habla de ese freestyle Quiere matar el alma De ese artista Yo soy la parte equilibrista En fondo de su hoja Yo soy de la Esa de la hoja Esta mierda es poderosa Me dicen de la hoja Como pinto con Messi Por eso pinto en Clan Crazy Soy un monstruo Como Lessie Bessie Si quieres jugar en el Betty Con las botas blancas de Alfonso Levántate y se te indancan Me, sácate del pozo Mariachi, pozo Como buscarme a mí Estoy en un roleplay con Mariucci Me dicen Marucci Por fin Soy el campero de Roquefort Le derrite todo el cheese Viendo un stream de Mayichi Le dije Ichi Ichi The killer del frío Fernando Alonso Soy de Cádiz por lo pronto Tengo cosas que contar Portada al pronto Te da otro pronto mental Entonces te quedas en casa Y no responde ni por Discord Ni por WhatsApp Y hasta Soy la mancha De Pablo Sainz Como Carlos Sainz Desde Marruecos Te trajo un tema De los pecos De los que no hay Esto es así Como el polen Que tú me debes Así que tienes una semana Me lo tienes que pagar el jueves Lleves lo que lleves Lleves lo que lleves acá Todo se matará Te llavas el alma detrás Como Java Te mata una Aka y Pra Desordenarte O poder desodorante De feos el poder más importante Cuando leo lo que veo en el chat Me parto Empezo que parar Ahora comparto una parte De este pastel de manzana Tu crack Soy ese tucán Me comerás como el cereal Smacks de Kellogg's En mi que lo me pongo a improvisar Axe chocolate Pa poder ligar Sin ser guanillo Mucho axe en el sobaco Pero a que te huele el frenillo Esta mierda es la que suelto Como en el azcona Un pasillo No te vengas abajo Todo es un croma Mentiriquillo Yo soy pepillo Grillo del fondo De tu rap Ahora quieres hablar Con tu mente Y tu mente no te dice na Toma Es de goma O de taitona Todo se detona Soy ese mejor rapero Que habito en tu zona Se asoma Te huele el prepucio Que calor, ¿no? En diciembre del 2020 ¿Sí o qué? En diciembre de 2020 ¿Esto qué? ¿Cómo suena esto? Pone una más bomba pera, ¿no? ¿Hoy Marbella? ¿Por qué? ¿Pero qué pasa hoy? ¿Hoy en Marbella? ¿Por qué decidí hoy Tanta gente Marbella? No sé cuándo es Marbella Pero yo creo que será Más pronto que tarde, ¿no? Digo yo, ¿no? Hoy saca menudo, Juan Eso sí Que yo creo que lo vamos a probar Del tirón Ey Ya estamos en abril, ¿no? Abril Serral Abril Serral Abril Serral Ey Oshama Omochanda Omochanda Me sale a devolver Va a ser guapa, ¿eh? Era rarísima, ¿eh? Uh Oh, shit Soy el Joker de Tugotan Yo Leyendas del futuro Dentro del pozo Ramón el faraón Ramón el vanidoso Soy ese cagalantuel del ring Cojo un hacha y pongo armadura de oso Llevo un termo O llevo más que un yelmo Coronel tapioca Las botas cuando duermo Por si entran por la ventana Con la aca a dispararme Y tienen que robar mi alma Enojo como el arte Saco mucho más de ese pote De pintura Sabiendo que mis bloques Tienen cosas que son duras Abuelas reventadas Con sartenes y frituras Y gente que tiene cincuenta Pero no madura Yo sé que el barrio Llora todas horas Por la droga Y ya Cierran otra en la panadería ¿Y quién va a traficar? Todo el día El policía se sienta a observar Si ese chico viene de pintar La ría le da igual Aunque sonría Por dentro Te come hasta la ansiedad Me concentro todo el día Y mi ventana es de cristal Está llorando Muchas gotas Que te pueden inundar Estoy hablando con el gato Con botas Buscando cash Este cómpota De mi cerebro Casi que estoy muerto Y vivo Al mismo tiempo Sé que escribo Porque dentro es delictivo Tener tantas cosas Ánimas Que a veces pido Y yo no me cambio De equipo Como figo Sigo activo En el partido Por las cosas Que te digo El común medio Estoy serio Me siento vivo Salgo tempranito Y vuelo Los pájaros Están cantando Mientras lágrimas Se descantan Los párpados Bajando Desde Cárpato El lagarto Vio como tos Se marchó El piano triste De las manos Michael J. Fox Otro verano Que odio todo Y no quiero ver sol Vivo dentro del puto Clops Soy como ese lodo Que mancha tus pies La risa del cerdo Le buscan las hienas Y problemas Mi recuerdo Yo soy adictivo Sé que buscas ese muerdo Haciendo las cosas Del tipo Vivo al mismo tiempo Tengo un huerto Donde todos buscan Judas y a Jesús A la dura y más dura Me dijiste Estabas tú Mientras este alcohol Se va y dirí Como si fuese un bote De serrón o dick Dime qué pasó en tu film No ve nadie en la peli Ni película Ni el gato Feli Una pieza del peli Por particular Yo soy el chaval Que entra como el Tivoli O el aquaveli Tú dime más Apágalo Blancalicula Tengo un click Con mi tijera Cuántas cosas Que pasan por tu mollera Cuánta gente Te traiciona Y no te entera Que hasta tu alma No me entera Se duerme en la escalera Pa' no entrar En tu casa Y no dormir en el sofá Porque los espíritus Te abrazan Y no te dejan respirar Soy el Joker de tu gota Soy el Joker de tu gota Soy el prota Ni lo quiero ser He montado mi C3 Pongo la cadena a ser Y vuelta a empezar Currar temprano Café de máquina Y yo pensando en poder pintar Contémpera Las láminas Y lágrimas son parte De este reino interminable Me siento enfrente El del diablo Lo hable Déjame que le hable Me doy un espacio En su infierno Me monta una casa Y todos los días Sonrisa Sexo guasa Al quinto día No quiero saber de nani El secreto está en mi masa Voy volando Y sin la NASA Soy tu Felipe Massa La mostaza está en el chap Me como ese perrito Hot dog Versión de rap Te lo cago en la boca Pa' que aprenda a rapear Mi lengua es un puto bazooka Y esta guerra va a acabar Ya Vivo en un septiembre eterno Nos veremos cuando estemos muertos Nos veremos en el cerebro inquieto Cuando vivan recuerdos Lo tengo dentro Te lo muestro Un plan sentimiento Y el canvas llora pigmentos Y a esta altura Se rico con gas Mas no entiende lo queengo Yo soy el real Realengo Haciendo tempo Andando desde mi casa Las palmas como tempo Como un llengo ¿Sabías que Este pequeño palatón Tiene más Oh shit Terminó el frito sentido ¿Sabías que Este móvil puede llevarte? Vamos mi Son Goku 33 Hermano Dios mío Mi Son Goku 33 Pero este que pasada ¿Eh rey? Muchísimas gracias Rey Muchas gracias Son Goku mío Akira Toriyama Te acompaño Toda la vida Dios Muchísimas gracias Me tengo que poner todo Porque el ordenador es nuevo Tío Tengo que activar todo Aquí con el chip Y hacer todos los Shohakai Muchísimas gracias Mi rey También Shohakai También gracias por esa suscripción Por venirte a tomarte Un cafelito chungo De hecho de un euro y medio Que está muy rico No sé No sé No sé lo que hago Para leer muchas veces A la gente Mientras improviso Es que la cabeza Como que sale al terreno de juego Y ya no piensa Tengo un dolor de cabeza Que tengo el cerebro Como un balón molten Hoy me siento neocórtex Entro en la corte Y todo es una alfombra roja Parece un rojirrin Y me siento enrojan Yo Sueno un saxofón Furia espartana Desde mi razón Cómprate un calzón Te huelen los huevos Al aliento de un muerto Cuando llego es voley playa Mete rayas Pa' tu sentimiento Super Saiyan Akira Toriyama Me buscan caras mitos Hayan muertos en la playa Bajando fardo Cayendo un rayo Sonando el saxofón de nuevo Y yo cayendo al sayo Oh Conan con resaca Esa base era Para literalmente Ir a una tetería Está guapa Vamos Amy Boyran Vamos Amy Boyran MF Doom MF Doom te bendiga Y te lleve por el buen camino Que te infle la comida Ya sea de pepino Yo lo que ofrezco A que Yo lo que ofrezco Son 500 euros ¿Cómo está ahí? No sé si hace ¿Qué ofrece? No sé ¿Qué ofrece mi colega? No sé si hace calor ya Qué locura ¿Y este fin de 30 grados o qué? ¿Este fin de 30 gradillos o qué? ¿Sí o no? Claro que me acuerdo Cuando rapeé con la man en Salobreña Qué locura ¿TV girl qué es, tío? Typical Typical ¿Este fin de Calima? Joder, macho Joder, qué locura En Sevilla Yo he barro este fin ¿De cuándo empieza la feria, tío? ¿Cuándo empieza la feria de Sevilla? Pronto nomás Pronto que tarde, ¿no? ¿No? Diga, base de Lerge Professor Véate de rollo que va a este fin De que no me caiga Calima O sea, de verdad Yo este fin de voy a Sevilla también Este fin de en principio voy a Sevilla Para una cosa que veréis Voy a Sevilla y... Hacer Gambatronics Ser Pokémon tipo planta, ¿eh? La semana que viene empieza la feria Vale Yeah Yeah, yeah, yeah Chaterino, chaterino Ya te digo Chate un poco más de ahí Han cancelado la cata de vino ¿Sí o qué? ¿Por lluvia o qué rollo? Yo, yo La cata de vino Marcelino, pan y vino Estoy metido en el canal de Marcelino Sabino No es Sabina, es un monjino Y no es cocido Yo te digo Que ya has perdido Todos los cuerpos están arrugados en el río ¿Cuántas veces comiendo papas? Arrugada, escuchando los quejíos Viva el flamenco Pero creo que en el centro ya se ha perdido Entrando en Mercadona Igual que en McDonald's Me da igual La voz del pato Donald, creo que tú no te voy a hablar Esto es esta mierda Porque no puedes pensar A ir vivo A hablar car Cuántas cosas que callar Dentro de ese Cabify No tengo ganas de contar Miro por esa ventana El cielo es de cristal Todo es de mentira Pero vivo en el freestyle Entonces tus pistolas son plastilinas I'm Compa Esto es pa' ti Como el tiempo cuando me escampa Mira que bien aquí con Jordi Villacampa El cielo es model pastel Pero dentro es un desastre que me salva Es una mezcla de naranja y malva Los árboles soplando al mismo tiempo El viento hablando algo que no entiendo Soy malhombrando Cazando Pokémon Dentro son plantas como un Belsprue Desde la quinta planta soy tu Belzebub ¿Qué dices tú? En tu local solo pones los rebujitos Y una mezcla de mierda que hacen que se me achique el pito Que cague esa mostaza y que esto parezca un delito Mientras el rapero de confianza quiere hacer un delito Da vergüenza hermanito Salte fuera y fúmate un cigarro ¿No ves que el tiempo es Gandalf en el puente contra Balrog? ¿No ves que el tiempo es nada? Es un cenicero sin cigarro ¿No ves que el tiempo es pa' ti? Entonces cállate ya guarro Voy a escapar en patín con Patty Selma Viendo MacGyver El que la sigue la consigue Lo dijiste tú Tommy Hilfiger Puff Daddy Justin Bieber Oh Shally Soy este que está en frente tuya Patrullas en su cari Taz Granizá Monster House O Monster Reaper Los sueltos frescos y puros Pa' que todos se piquen Se apaga ese puro También se apaga el convite Aquí el que pone el flow eterno Es el que pica al pique Oh shit Todo lo que sabes Comiendo en un tigretón Viendo algo de rubiales Dice que le pongan el suero de la verdad Por si nadie lo sabe Pero te gusta más una puta en un local Y meterte otra llave Llaves Tú sales Tú Como brujas de sal En falta que le pongas sal en minerales Cazando vegetales Soy un Bulbasur Sin látigo cepa Y vi a esos chavales locos Dentro de una furgoneta Con las carpetas vueltas Como la flip flow Metías rayas grandes Como en la taberna Mow Ay Se expande como ríos de sangre Sé que hay mucho más audaz Que en tu cerebro La depresión luchando con el hambre Mis recuerdos están en un alambre A punto de caer a un río de lava El suelo es qué El suelo es B Me ves como que qué Yo pongo mi parqué Jugando Contra las esclavas Yo soy la cosa que te esperaba Pero que nunca llegaba Pídeme por el express Que llegaré por tu ventana Como Wendy con Peter Pan La mañana es mucho mejor Con aceite fino en pan Yo te digo lo que tengo Desde mi intestino A veces lo tiro Sin pepito, grillo, pinocho Que se pueda hasta quemar Escorcho para apuntar Fotos sin chinchetas Para cansar Escribo en la guía Camsa Cada mañana me salva Al mal Media mar Buscando una cámara Pa' hacer fotos sin flash Me siento Barry Allen Sin flash Sales pronto a la calle Pero qué podrás buscar Sugar glass Mucha más coca Pa' olvidar Lo que te puede amortizar ¿Quieres empezar Una empresa o un local? Tienes que pensar Mucho más a nivel mental Si no te pueden apostar Soy el apóstol Con la foto en un postal Mientras que soy el agosto Buscando el frío En un portal Soy mucho más Que ese electabús Que te puede electricizar Electrocutar Mi palabra es un micro Que se puede ensalzar Métete al Discord Aolo BSB Mientras que escuchaba Tu frase Lo Miguel Bosé Mi hoste Te quiere ver No me mires Ni me hables de usted Soy simplemente un humano Con huesos y sangre Que tiene sed La parte más loca Del enjambre Es cuando le incas el pie Y te pican el cuerpo En teorio Y pareces un malo De los Power Rangers En 2003 Estuve tantos años Improvisando Que me olvidé Si estaba en 2011 O en 2010 Tú no conoces Las voces de ese comité Quieren buscarte Como los Illuminatis Es Shafier Ahora soy Pablo Motos En los X-Men Quieres joder Euloshem Ahora estás buscando más Que comprar una paqueta De pipa en Shen Esta mierda No se vende Ni por Shane Chema el panadero Se peina con un peine Imaginario Y eso lo sabe Aida y todo el barrio Soy Papa Macario Soy Julián Muño Entrando por Marbella Soy llenando de lágrimas Raperos en una botella Goku Ultra Instinto Goku en un avespino Pensando distinto Metiendo cintas En un local de teatino Soy Pinto Parando tu pensamiento Igual que tus sentimientos Salto desde un quinto Y caigo sobre el pavimento Estacho de cemento Pero también de mi propia sonrisa Y lavo tus sentimientos Como lágrimas Con un parabrisa El que lo tira de tres Como de cara De tres no avisa Y yo soy Sponja Adrilapara Michael Jordan En los Wizards Y ahora quieres volver Después del béisbol A hacer Space Jam 4 Yo soy mucho más que Grayskull Mi castillo está ahí al rato Mi castillo está en Benajarafe Deja que pase solo el trapo Tengo las siete vidas De un gato Estrapón Entrando en tu chato Te dejo el asterisco Como la puerta del imaginario Un bobo Voy al monte El destino Sin Frodo Ya es que no llegaba Eran cinco minutos Hermano Y eran cinco minutos Sin parar ¿Ves? Yeah Yeah Yo Yo que sé Hermanito Yo sé Con esto Hermanito Corre Conéctate Y eran cinco minutazos Ya en plan de De volverme loco Yo no sabía esta base Ya iba a durar Como un discoltero ¿Te imagino? Un discoltero Ahí Zorune Lo voy a enseñar ¿Cómo va a ser? Si no tenía que haber puesto Ate Ha sido un regalo De esta gente Lo voy a enseñar ya ¿Dónde está? Hasta aquí Mira lo que me han regalado Mira que locura ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo El nombre de esta gente La carprint Regalazo 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 Me hablaron tal y cual Y dice Mira hermano Lo que hacemos No sé qué Y digo yo ¿Esto qué es? Hermano Los cartuchos Estos grandes Esto es increíble No sé si es que alguien Me pasó la publicación O me hablaron ellos No me acuerdo Lo vi Dije yo Está guapísimo Me dieron Y yo Te enviamos uno del tirón Me dale otra al micro Y me la han mandado Me ha llegado a ti Y he flipado Esto está mortal Está mortal Es que mira mi cabeza Y mira el cartuchillo Y amar el dragonite bueno Ahí Está muy bomba La verdad Me han hecho un regalazo Sinceramente God Vamos ahí Mi verano de los 90 Ahí Activos Activos Hoy doble capitulito Aquí A ver De Oliver y Benji Mínimo A ver Hoy capitulito De Silvan Por cierto Me he comprado Como suelo hacer Casi siempre Heruparo Gracias mi Heruparo Por esos 15 meses Heruparo Heruparo Mi rey Mi rey Por venirte aquí también A echar un ratito De Pokémaniacos La Pokémaniacada Que cosa más rica Más ricachona Ricachona no de ser un Ricardo De esto De estar en el palacio No Ricachona de sentimientos ricos Sentimientos ricos Como en un buen pan de pita Relleno de su buena carne Su salsa, yogur Su buen tomatito picadito Su cebollita morada Eso sí que hay que tenerlo En el pecho Ese sentimiento Hay que mantenerlo por aquí Mira, mira Yo me compro Como muchos de ustedes Pues soy un poco De este tipo No de personas Que se compra sus sobrecillos De cartas Pokémon Pues me ha tocado una, tío Mira tú Woyran, tío Tú que dices Esto qué rollo es, hermano A ver si se puede ver bien Pues yo estoy flipando O sea, una de estas Que te toco en un sobre En una fular No sé qué De estas, como se diga Y yo Está guapísimo Tú, no se ve muy bien Dertó Porque evidentemente Tiene el rollillo Está guapa, eh Sus siete, ocho eurillos Ojo, eh Mira, aquí se ve mejor Que no le da la luz No le da la luz de cara No le da la luz de cara Qué locura, eh Ataque espejo, tú Eso es lo que me pasa a mí Todos los días Me veo en el espejo Y digo Me cago en los muertos Y luego me ha tocado Unas cuantas Tenía que haberle abierto En directo, tío He sido un He sido literalmente Un prepucio sucio, tío No debería haber hecho Podría haber estado guapo Para contenido Aquí tiene esto con nosotros Mira esto, tío Mira lo que me ha tocado también A ver si lo podéis ver bien Esta está preciosa, eh Esta está preciosísima, eh El coraido La coraima, eh Me ha tocado la coraima, tú Mira la coraima Un zarpa ¡Coraima! Está guapa, ¿verdad? Me tengo que aprender Los pokémons, tío Es que Ahora se ve mejor Mira qué chulada, tío Golpe vengativo, eh Placaje kaiser Y yo, está increíble, eh ¿Ese es el pokémon Que es una motillo? Sí, ¿verdad? ¿O qué? Vamos a ver qué más tenemos por aquí Que he visto cosas interesantes ¿Eh? Su coraima de... Esas dos son preciosas Luego Por ejemplo Típicas cartas que me gustan mucho Porque son pokémons de mi generación bomba Aún el Ectabue Metiendo un gancho de Churumbel El Ectabue gancho Churumbel Por ejemplo ¿Qué más tenemos por aquí Que me ha gustado? Que he visto unas que he dicho yo Qué bonito Mira, por ejemplo Este Líquitun ahí Ataque Kunilingu Oye, muy bonito también Este Líquitun precioso Un Líquitun siempre se agradece El Esmejma este Esta es bomba El Esmejma Un Esmejimita por ahí Tranquilito ¿Qué más? Es que me han tocado muchas bonitas, tío Mira, por ejemplo Esta está preciosa, ¿eh? Esta me ha gustado también mucho Lo que es el diseñito y eso Me ha gustado mucho, ¿eh? ¿Cómo? Qué web, tío Luego otra vez Líquitun Haciendo otra vez Dos de Líquitun Haciendo diferentes cosillas, ¿eh? Comiéndose ahí Unas buenas mandarinas de Monda Flipante Y luego me ha tocado Esta Paranoia Ferrocuello Ferroviaria Ferromuriano Me ha tocado Ferromuriano Tranquilito Que yo no sé Si este Pokémon será poderoso ¿No? Este Pokémon No entiendo, ¿no? Bueno, 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 bueno Espérate, espérate ¿Esto qué es? ¿El Saduos Colosu? Esto es literalmente El Saduos Colosu, ¿eh? Qué locura de Pokémon este, hermano Esto parece el Monster Ranch Y este es increíble, tú Este me encanta, ¿eh? Este me encanta, tú Está guapísima esta carta, ¿eh? Están guapísimas, tú Bueno, y esto también está gracioso Luego estos dos están graciosos Mira Mira qué mono los gachapones Son dos gachapones ahí, preciosos El Wismicote y el Solosis Parece un alero de Grecia El Solosis Muy bien, ¿no? ¿Y yo gole en el de... Escoliosis? No No la tengo en música, pero... Ya no voy a... O sea, ahora vamos a ponernos a Olepeche Quiero decir Ya lo cambiaremos cuando hagamos... Pero está bien, está bien esa, ¿eh? Está bien apuntada, ¿eh? Está bien apuntada, ¿eh? Ese rollo Voy a meterme a Discord Para ver las cositas que ponéis Que hace tiempo que no me meto en Discord Ahí bomba Yo creo que estaba metido ya, ¿no? Tenemos que hacer aquí, claro El PC nuevo Estoy flipando Porque... Esto tira como un... Tengo ya ganas de jugar algo, ¿sabes? Deberíamos hacer una especie de... Comunidad del anillo, ¿no? Como el concilio de Erlron Pero para ver que podemos jugar, ¿eh? ¿Qué os apetecería ver? ¿Sabes? En juegos o algo así, ¿no? Yo la verdad que estoy calentándome muchísimo Para comprarme el Dragon Dome para PC La verdad, ¿eh? Estoy calentándome para comprarme el Dragon Dome para PC Porque es que me lo estoy pasando de puta madre Llevo no sé cuánto llevo Llevo una pila, ¿eh? Del Dragon Dome, ¿eh? El Lethal Company con subs Esa es buena, ¿eh? Tekken 8 El Tekken 8 también Cuidado, ¿eh? Aster Saife con las instrumentales del Discord, bro También puede ser buena Esa también puede ser para categoría Music Elden Ring, sí, le metí y lo dejé Porque era demasiado, hermano El Elden Ring era demasiado, tío El PC es tan potente que si le pones el Mario 64 Se convierte en Mario Galaxy Mario Odyssey, ¿eh? El Tekken 8 es flipante, ¿eh? Me lo goza bastante Juga bastante al Tekken 8, ¿eh? Ah, vale Están guapísimos algunos de los instrumentales De las canciones TV Girls ¿Pero qué es TV Girls? Es que no me he enterado, no, a ti Acabo de empezar el Spider-Man 2 Y me está borlando la chota El Spider-Man 2 es juegazo Me lo terminé y flipé en colores Vaya, me veo súper bomba en la... Ahora, ¿sabes? Como que me veo más fluido en cámara, tú Se ve increíble Tarzan para Playboy ¿Hasta qué generación de Pokémon controla? Pua, escúchame Soy el peor Yo controlo la primera Y cositas de la segunda, ¿eh? Es que luego hay mucha gente, hermano Que me escribe por TikTok En los vídeos Pero, ¿cómo no puedes saber Que Pokémon es Creep Creel on Bourbons? Y digo, pero yo qué sé, hermano ¿No sabes quién es Munitis? Y digo, pues yo qué sé ¿Sabes? Yo hago análisis de cachondeo De los Pokémon Pero yo en verdad me quedé En la primera, 100% Y luego la segunda cosa suelta Pero que tampoco te creas, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? O sea, luego yo evidentemente Abandoné eso Lo abandoné porque me tocó ya Adolescencia, tú Me tocó ya que me gustaba La niña de mi clase Y ya iba a la calle A pintar graffiti Y ahora otra época Yo cambié la Pokédez Por el Posca ¿Sabes? Por el Posca de pintar Y por el Posca de abajo Dentro de las piernas Había dos Poscas Para pintar, ¿no? Pues yo estaba ya En esa época Uno ya tiene 15, 16 años Ya Pues ya queda con sus colegas Se bebe su Bailey malo Bailey del mueble O del padre Tú con tu Bailey ahí Comiéndote un tridem Porque te sabía la boca Bailey Farso ¿Sabes? El típico licor de Mora Sin arco Y tú ya Posca Rosa Algunos brochas Era ser Otros son un mini Posca Cuidado, ¿eh? Es un grupo de música Bien, gracias por la información No, me gusta Me gusta que me aportéis Datos de grupo Y todo ese rollo Deberíamos hacer una Deberíamos hacer Escuela Pokémon, tío Y aprender lo que es Conocer generaciones De Pokémon, por ejemplo Podría ser bomba, ¿eh? El Lethal Company No me lo voy a apuntar Porque es que ahora mismo Se me acaba de abrir Un abanico de posibilidades Que estoy literalmente Como Peter Quill Cuando le dan una nave nueva Estoy como un niño chico Que decir Esto está recién puesto Mira ¿Cómo? Reinicia el equipo Para completar instalación No, hombre, no A poner ahora Reinicia equipo Pichar En directo Fíjate Estoy hablando de eso Y me están saliendo Actualizaciones Del Norton No sé qué Reinicia el equipo Vale a este botón Cuidado Que he venido aquí A probar un poquito Esto como va Deberíamos mirar Jueguecitos Ya que tenemos Evidentemente Vuelve GTA Porque por cosas Por cosas que ya sabéis Vuelve GTA Ya vuelve Vuelve Marbella Vuelve el Roleplay Pero me gustaría Uno Uno Meditación Momento oportuno Me gustaría Sobre todo Hacer directos Más largos ¿Vale? Que Tengan su parte Ya chatting Por supuesto Y que tengan una parte En la que yo Pues me desarrolle Con ustedes De otra forma En la que yo pueda Pasarme este juego Pueda jugar A este rollo ¿Sabes? Al fin y al cabo Yo lo que hago aquí Es reventarme A cantar Y a liarla Y a hacer tres horas Máximo De ya chatting Cuando ya la cabeza Llega un momento Que tu cabeza Empieza a bailar Sardanas Tu cabeza baila Un DVD de Batuca De 2008 Ya no llega Quiero decir Ya Ya es jodido ¿No? Entonces me gustaría Combinar esas dos cosas Meterme en mi buen Ya chatting Con ustedes ¿Sabes? Liarla Luego pues ya está ¿Qué tenemos? Pum No hubo el sip Un filter Compadre Yo me lo jugaba Yo el sip Un filter Lo tenía en una demo De la playstation Tú De la revista playstation Me flipaba ese juego Tú Pero claro En una demo No tenía pa' más ¿Esto qué es? Tío ¿Qué me habéis pasado? ¿Qué me habéis pasado? Zenitsu Zenitsu ¿16 horas? Ahora con razón decía yo ¿Eso qué es? Ah Hermano Este juego me lo he pasado yo Este juego me lo he pasado yo Este juego me lo he pasado Y es una gozada Este juego es un gozadón serio Es muy muy bomba Tú Me lo hice pero fácil Me lo hice Me enchufé Y es súper disfrutable Tío O sea Yo recomiendo bastante este juego Es súper disfrutable Porque tienes el modo cooperativo Ese de equipo De venga Ahora ataca Groot Ahora ataca tal y cual Está de puta madre ¿Sabes? Está muy muy bien Vamos a ver Tomorrow never dies Vamos a ver Bienvenidos a mi canal de juegos Good G Games Good Games Let's play games Suscríbete y activa la campanita Aquí ¿Sabes? Mi Playstation se quedaba aquí Pilla Gracias Yo este momento No lo vivía Muchos juegos que tenía yo Por ejemplo Tenía el Crash Bandicoot 3 El Medievi El Spiro El Bichos Entonces yo me quedaba ahí Y lo que hacía Levantaba la play Levantaba la play Que le diese el fresquillo Por abajo Si Lo detorce la play Vaya Movía la play Como si fuese Como si fuese un perrillo chico Acomodado en una cesta Pongo Lo ponía para atrás Lo ponía para allá Le daba tres volteretas a la play Y volvía a apagarlo Volvía a encenderlo Y otra vez la misma ¿Sabes? La misma Esto otra vez Y cuando esto hacía Cuando esto hacía Ya no levantábamos Aplaudíamos Lo celebrábamos ¡Vamos! ¡Vamos! Ya era increíble Ya cuando eso pasaba Era fiesta en la casa Se me ve súper rosa Porque soy un líquido Moscapicona Es que lo de atrás Es mucho rosa Estamos aquí Y además voy de rosas ¿Sabes? Imagínate Vale Esto es Wait, wait, wait Loco Tomorrow's Never Die Ah, de James Bond Hostia, con imágenes De la peli Hostia, espérate Que me va a salir otra vez Anuncio de Completa tu curso CCC Ah, mira Puede ser el anuncio De un videojuego Pero este es el típico Videojuego de móvil Puede ser Este típico de No, este ¿Habéis jugado esto? ¿Esto es para móvil o qué rollo? Bueno, tiene calidad, ¿no? ¿Esto es el de Taisland o qué? Consigue una pistola Y investiga las calles de Baltimore Hay bastantes mierdas pegajosas En las escaleras Que evolucionan a zombies Ten cuidado Ten cuidado Están esperándote Eso parece la escena de Soy Leyenda Esto es literalmente una rave En Alora ¿Tienes ganas De ir a una rave? ¿No tienes llaves? ¿No tienes sustancia? Adéntrate Paraíso Dios Fama de esa Ok Ok Doomsday Last Survivors Cuidado Es play on PC Oh shit Ten cuidado Por si acaso Ten cuidado Por si acaso Bueno No veo la diferencia de gráficos No me que locura Bueno, esto puede estar gracioso De cojones Esto me recuerda Ya al Crystal Room Te voy a dar un tiro a la cabeza Oye, bomba Me gustan Me gustan las recomendaciones Que hacéis Me gustan Porque tenéis Un imaginario Totalmente Loco Y muy Quizás Diferente En muchas cosas Al mío Porque yo Hay cosas que no he vivido Os veo que soy Muy muy fricardos También de De los videojuegos ¿Te lo pasaste tú Chibi? Pues ahí está Ahí está el ejemplo ¿Y esto qué es, tío? Esta mierda Me flipan Esta mierda Me flipan Te lo juro El Mugen El Mugen Esto sí Esto sí Esto sí Que molaría probarlo Esto sí Que molaría Probarlo muchísimo Es que me encantan Las animaciones 2D De este rollo Tío ¡Qué guapo! ¿Eh? ¡Bú! ¿Cómo es tirar el brazo? Mira la postura Para pegar a bombazos Esto está guapo ¿Eh? ¿Qué quiero decir? Esto hay que hacerlo Tenemos que hacer Una lista En plan Una lista chuleona De cosas así Suertas Para jugar Para jugar Tío No sé Tengo ganas Ya tengo el cuerpo Estivado Como para decir Yo me da igual Comprarme el Dragon Dogma Porque sé que me va a tirar Aquí bien ¿Sabes? Dragon Ball Z Kakaros ¿Te lo has pasado? He llegado a jugar Pero no me lo he pasado Ni nada Y creo que he llegado A jugar esa Escucha al cantante Llamas a su hija Encantando Arde Aitana Vas a flipar Lo que transmite el hombre ¿Qué es esto? ¿Es un videojuego? ¿Esto qué es, hermano? Esto no es, ¿no? Ah, vale Esto es un anuncio ¿Qué es, tío? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver José Luis Jaén Arde Esto es Estamos viendo videojuegos No, o sea Guardad los enlaces Que me estáis pasando Para pasarme la hora, ¿vale? Que quiero escuchar esto Que me ha pasado Que ahora la trabaja bien Muppet Monster Adventure A mí lo que sea música buena Tú sabes Lo entra ¡Vámonos! Es ese lugar Donde la verdad Es un abrazo hueco Un disfraz Imagina ser Un viejo rej Un lienzo olvidado En la pared Y no 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 querés No lo ves Arde ¡Qué locura, eh! Arde Que arda bien El cuento del esclavo Y su rey Arde Arde Que vuelva a arder Quien pierde la memoria Por placer ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla, eh! La historia de la verdad Soy la vergüenza De tu tiro a su clave Más sobrado, eh! Arde Que arda bien El cuento del esclavo Y su rey Si me ha recordado, es verdad Arde 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 Que vuelva a arder Quien pierde la memoria Por placer ¡Buenísimo, eh! Buena recomendación, eh! Buenísima recomendación, eh! ¡Joder! ¿Tierra de talento esto? Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, hay que echar la cura, eh, tío Agüita, eh Agüita en... Agüita en Abrin, eh ¡Qué locura! Mira, me acabé de salir aquí Top... Top 300 mejores juegos De la PS One, tú ¡Uf! Y yo canto y me sangra la oreja derecha Yo canto y me desmayo al mismo tiempo, ¿sabes? Canto y mi cuerpo no es capaz de asimilar eso Y... ¡Qué maravilla! Alten hospital, eh Es que todo eso son referenciones bombas Vamos a ver El Rayman... Bueno, el Rayman no falla El Rayman no falla De hecho, yo he llegado a tener el Rayman Que... El Rayman que sacaron a la... Para la Playstation 3 ¿Cómo se llama? Origins ¿Cómo era? Tío, había dos Rayman, ¿no? Puede ser para la... No sé si estaba en la Play 2 ya Que evidentemente el... El... El Legend ese Está el Origins y el Legends, ¿no? Yo creo que tengo el Origins Que es un estilo así como de dibujo todo divertido Es súper... Bomba, eh Me gusta mucho ese Rayman No lo he terminado de pasar nunca Pero los niveles Eso que te montan los mosquitos Es la polla, eh Está muy bomba Oye, el Rayman es bomba, eh 1995, eh Es que mira qué cosa más bonita, eh Mira qué cosa más bonita De diseño y de todo, eh Es duro, eh Bueno, bueno, espérate Vamos por parte De aquí tenemos que sacar manteca, eh De aquí tenemos que sacar algo, eh ¡No, hombre! Yo, yo, espérate Esto no va demasiado rápido Esto no va demasiado rápido, tú Este coche Yo, qué pasada de graficazo, eh Ahí va, para los montacomeas, a ver Ahí va Ni qué musicón del Nen, eh El Rigid Racer Sí, el Zoom no lo probamos hace ya Semana y media, por ahí, ¿no? Y la lié yo y me gasté todos los créditos Ni hicimos nada El Doom Bueno, es que el Doom es un El Doom es un clasicazo El Doom es un clasicazo, la verdad Es bomba este juego, eh Yo llegué a jugarlo de chico en el PC Hace ya muchísimo tiempo El Twisted Metal Esto qué locura, hermano Esto qué puta pasada, eh Esto... Esto tiene pintilla de... El Duke Nuke, claro El Duke Nuke también era bomba, eh El Duke Nuke en el que salían los hombres esos jabalí, ¿no? En los portíbulos, ¿no? Eso me acuerdo yo de jugar también Los Monster Track esto, ¿no? Que iba Homer Simpson con el radar A ver, Lorde Bomba, ¿eh? ¿Esto qué es? Más de coche El Destruction Derby Mira, ponen la misericordia, tú Bueno... Es el primer Tekken, ¿no? Oh my... Broglesnard Esto es increíble Qué guapo, eh No ve la música ¡Keyo! ¡Keyo! O el rodillazo ese de King, ¿eh? Te mataba ¡Hostia! Mortal Kombat 3, ¿eh? Me flipa que el Mortal Kombat lo que tenga son los fotogramas de la peña real, ¿eh? No, es como que capturaban fotografías de peña en movimiento y hacían la movida esa Está guapísimo, ¿eh? Tremendo juegardo, ¿eh? La verdad, ¿eh? Y yo, este he jugado yo A este juego he jugado yo, tú De hecho, yo jugué una demo, creo Esto era un fumadón que lo flipa, ¿eh? Esto era una movida bastante seria, ¿eh? Esto para mí, de chico, yo cuando jugué esto, para mí era el futuro Te lo juro, ¿eh? Hostia, no me acordaba, hermano Claro, claro Yo jugué esto una demo Y la demo que tenía era literalmente dos carreras No podía coger más de dos coches Pero me tiraba horas repitiendo el mismo circuito Porque me parecía una experiencia súper loca En plan de Jumping Flash Esto parece el Minecraft, ¿no? ¿Esto es Minecraft, o no? ¿Esto qué es? ¡Qué locura! Un poquito de Minecraft Un poquito de fumardeo Un poquito de fumafentanilillo Bueno, ahí ¿Esto qué es? Me flipa esta mierda, ¿eh? ¡Uuuu! ¡No ve! Este... Por ejemplo, este sí que me lo jugaba yo en directo, hermano Esto sí que me lo jugaba yo en directo, la verdad Esto está guapísimo, ¿eh? El guaquillo, ¿eh? ¡No ve qué loco! Y la música de los juegos, tío Está increíble ¡No ve qué bomba, eh! ¡Bueno! ¡Crystal Room! ¡A ver! ¡Uy, pegándole patada a la furgoneta! ¡No! ¡Ve qué guapo! ¡Tú muerto, Carbo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú muerto, Carbo! ¡Tú muerto! ¡Tú muerto, Carbo! ¡Ay, le puede pegar bombazo a los otros chavales! ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué juego era el que iba? O sea, entiendo que tú jugabas esto porque igual que yo, pues era un tieso en tu casa con Hermando Pero ¿qué juego estaban asociados a los Crystal Room y a la recreativa que tú te montabas en la moto? ¿Cuál era el juego que estaba ahí que tú podías manejar con la moto, tío? ¿Recordáis? Porque había muchísimos modelos de juegos diferentes, tú El de moto, o sea, de moto y de coche había millones Millones Aunque yo era más de meterme en la cápsula esa para disparar en Jurassic Park Por ejemplo, mi juego favorito de recreativa siempre ha sido House of Dead Yo iba al House of Dead y me dejaba 4 euros y ya para mí era una tarde loca, ¿sabes? Ya cuando era mayor y tenía trabajo y teníamos dinero, por lo menos me gastaba 20 euros, ¿no? Está en crisis también impresionante, ¿sabes? ¡Oh, Dios! ¡Muy, qué mardad, tú! ¡Maldoso! ¡Maldoso, me la he tirado! ¡Hostia! Pero, Paul, pero qué cojón, hermano Esto es increíble Esto es increíble El House of Dead yo me lo jugaba aquí con pistola ¿Se podrá hacer? Sí, seguro, ¿no? Ni de coña, ¿no? Ni de puta coña me lo puedo poner yo aquí Sí, ¿no? ¿Qué imagínate yo aquí con una pistolilla, ¿sabes? Matando a los zombies del House of Dead ¡Papapapapapapá! ¡Qué guapo estaba, eh, tío! Además, el antiguo A mí me gustaba el antiguo Lo que es verdad que le metieron un remake ahí bomba Este es de los que hicieron el Elden Ring ¿Sí o no? ¡Hostia, hermano! Pues la portada me parece increíble La portada me parece impresionante Parece una novela típica, fantástica De los finales de los 80 Hostia, pero se ve como cuando te desmaya, ¿no? Y te vuelve un poco la conciencia, ¿no? Se ve todo como granuladillo, ¿no? Está guapo, ¿eh? Hombre, el Alien Triology, tú Este es curiosillo también, ¿eh? Este puede estar guapo, ¿eh? Ese está guapo, ¿eh? Este lo llega a jugar, ¿eh? No sé si este es uno de los... Pero me acuerdo de los bichillos ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno Street Fighter Alpha Pero este Street Fighter es mezcla, ¿no? Con... Pues Sodom no es personaje del Darkstalkers Puede ser Sí, de momento no estoy... Ahora mismo no tengo uno que diga yo Dios, este sí ¿Sabes? Uno que diga yo Vamos 100% por este Y el siguiente día ya lo tenemos listo Estoy aquí mirando por encima Por ejemplo, los de lucha están guays Pero... Yo si me pido uno de estos de lucha, por ejemplo Es sobre todo para ver los personajes Para ver el rooster que hay, ¿sabes? ¿Este personaje no es del Darkstalkers, tío? Porque me suena muchísimo el diseño Por cierto, el diseño de Darkstalkers me parece increíble La verdad, ¿eh? Me parece... Grande, Noah Pasa bien tu día Está guapísimo, tío A mí me gustaba el Darkstalkers Me gustaba Víctor Que era el Frankenstein y ese morado Que estaba increíble, tío Ah, mira qué juegazo, tío Esto es un juegazo, ¿eh? Esto es un juegazo serio, ¿eh? El juego de tu colega en mitad de un concierto En el coache La una pila de chavales dos drogados Y la parienta que le ha cogido un gusano de dune Bomba, ¿eh? Esto se podría cotizar bastante bien, ¿eh? Esto qué sentido tiene este... Espérate, espérate ¿Qué sentido tiene este juego, hermano? ¿Esto qué es? Mira, mira lo que pasa, tú ¿Cómo que se ha ponido más malévola o qué? ¿O le va gustando? ¿Ahora llega tú? Ah, hostia, la salva ¿Esto qué es, hermano? ¿Qué locura es esta, tío? Y ya está, ¿no, mi colega? Pero esto ya era de repente el Dragon Dorma ¿No ve tú profesor de química, tú? Convertió en gusano ¿Esto qué mierda, eh? Flipa, ¿eh? Ella es mala Lore puro, ¿eh? Resident Evil, claro Otro clasicazo, ¿no? Otro clasicazo, ¿eh? También me lo jugué en demo El Resident Evil También fue el típico juego Que yo no llegué a comprarme Pero sí me Que me endemos fuerte A ver La casa de las tres abuelas De quien o quien viva Dread on Fire Bueno, un juego desde arriba Pues bomba también, ¿eh? Uy, amete bocinazos Literalmente Una escuela en Estados Unidos Esto es una locura, ¿eh? Sin City 2000 Cuidao Cuidao Para hacer la obra del Muelle 1 A ver Para poner la torre Mira la Rosaleda La Rosaleda Las torres nuevas de Martirico Ya está Está encaracada la Rosaleda Ha llegado Florentino Y ha dicho Vamos a hacer aquí Un parque acuático No, a ver Qué guapo este juego también Qué puta pasada, ¿eh? Jumping Jumping Flash Vale, este es como El que hemos visto antes Que parecía el Minecraft Pero como la segunda parte, ¿no? El Robot Tricks Este sí me suena a mí Las peleas de robots estas Esto era increíble Esto estaba guapo, ¿eh? Esto sí me suena a mí bastante Este diseño Este rollo de juego, ¿no? Vosotros, pregunta ¿Vosotros y vosotras Sois más De generación PlayStation 1 O PlayStation 2? Es que puede ser que haya gente Que la haya pillado más esta época Y haya disfrutado más esta época Que la segunda, ¿sabes? Por así decirlo Beast Wars Es que yo tenía hasta muñecos De Beast Wars, tío Ambas Sega Mega Drive La 2, la 1 Yo de la 2 más Yo he vivido las 2 por igual Es que es difícil, ¿eh? Es que la PS2 también pegó muy fuerte, ¿no? La PS2 es Bloody Roar 2 Yo jugué al Bloody Roar 2 También demo Yo casi todos los juegos que he jugado He sido demo, ¿eh? Nintendo 64 Y luego PS2 Yo fui el niñito raro Yo no sé por qué Pero sí, tuve la paranoia Que yo hice PS1 Yo me hice la PlayStation 1 Tal y igual Me gocé esa época En finales de los 90 Principios de los 2000 Y luego creo que en 2002 2003 No sé si 2004 Creo que 2002, 2003 Me suena Me regalaron la GameCube Entonces yo pasé de la PlayStation 1 A la GameCube Yo tuve ese debate Tan importante en esa época ¿Qué te pides para Reyes Magos? ¿La PlayStation 2? ¿O la GameCube? Claro, yo me atraía mucho El formato GameCube Me gustaba mucho La forma de la consola El catálogo me gustaba Nunca había tenido Tanto contacto con Nintendo No sé, era una cosa Que me gustaba Quería meter mano en los Celdas Alguna cosita de Pokémon ¿Sabes? Entonces me tiré para GameCube Se me quedó cortísimo el catálogo Sí es verdad que disfruté En GameCube Uno de los mejores juegos Que he podido jugar jamás En mi puta vida Que yo no sé cuántas horas Le he hecho a ese juego Que es El Señor de los Anillos El Retorno del Rey Que yo no he disfrutado más Ese juego Creo que ha sido el juego Que me ha disfrutado en mi vida Al punto de repetirme las misiones Y repetirme la pantalla Con todos los personajes Una vez más Y me hacía la pantalla De Sam con Gandalf Y así Y eran horas y horas y horas Juegazo De hecho ese Podría ser De hecho no sé si hace poco Viales el capo Que iba a jugar al 2 En directo Creo que iba a jugar Las dos torres Pero yo no sé si me he disfrutado Ese juego De hecho Lo que era El manejo con el mando Como estaban situados los botones No sé Era un juego divertidísimo Yo tenía Unas memory cards De la Gamecube Que eran de Harry Potter Yo me quedé también Ese juego Te lo quemaste Es que era Era súper quemable Ese juego La parte de las balizas La parte de lanzarle Como las catapultillas La parte esa de Minas Chiri Que tenías que pegarle patada A la escalera Para que se cayesen Los Uruguay Luego estaban en la parte Enfrente de Moria En la placita esa Que tenías que ir Ayudando a Gimli O ayudando al otro Porque le estaban dando fuerte Los orcos Vamos ahí Mitito bueno ¿Cómo estás? ¿Cómo estás guapetón? ¿Cómo estás mi niño? Estamos aquí hablando de Estamos hablando de Cositas bombas Sobre todo ese juego Yo es que me lo gocé mucho Luego mi catálogo de Gamecube Era bastante penosillo No llegué a tener grandes juegos O sea O no busqué bien Realmente Qué juegos quería Si es verdad que Tengo mucho cariño Tengo por ejemplo Una compilación así De Zelda brutal Que tenían varios Zeldas Wind Waker creo que era Venían como varios Zeldas El Ocarina of Time No sé Era un pack guapísimo Que venía de hecho Ese pack venía Con la caja De la Gamecube O sea No sé si recordáis Esa promoción Pero yo me pillé esa De hecho Era la Gamecube Te venía con Creo que era ese pack De varios juegos del Zelda En el que venía El Wind Waker Y otro más No sé Yo me acuerdo ya A qué nivel Pero por ahí Lo tengo en la casa Esto es el Uy Esto a mí no me gusta Aunque tenga Los gráficos De Tú sabes Los gráficos De que el jarrón Este es un pistacho De que este jarrón Es una armendrilla Igualmente me cago en lo harto ¿Sabes? Spock Esto es el Twitch de mi novio Pero quería decirte Que no para Mencionarte por Twitter Quería decirte Que no para No mencionarte por Twitter Que me gustaría Escuchar algo Tuyo nuevo Y nunca me respondes Perdón Perdón Dani Darco Chicas de Dani Darco Daniela Darca No sé cómo te llamas Pero perdona No, no, no te preocupes Ya mismo Ya mismo O sea Más pronto De hecho Más pronto De lo que esperáis Se va a escuchar algo Te lo digo O sea Prontito Prontito Vaya a tener alguna cosilla Por ahí Dando a vuerteletilla ¿Vale? Y os va a gustar mucho el rollo Yo creo que lo primero Que vaya a escuchar Vaya a decir Hostia Por la cara ¿Sabes? Vaya a decir esto que es Hermano Literal Vaya a decir esto que es paranoia Hermano Nobel Worms Nobel Worms Qué guapo estaba Es que este Worms Era cotizado total ¿Eh? Cómo era el Banana Split Cómo era lo que tirabas tú Que era como un racimo Muchísimas gracias Por esas palabras Dani Darco Conjunto de Dani Darco Team Muchísimas gracias Ese sonido Nos va a gustar Nos va a gustar Lo que estamos preparando Bazooka Esto es increíble ¡Ojo! ¡Ojo! Es que estos juegos Me parecen increíbles Mira estos fondos Mira esta peña aquí Discutiendo ¿Esto qué es hermano? Esto aquí Esto es mafioso Cerrando un trato Esto es impresionante Y la música y todo Esto es como Tatooine Pero un rollito Coronel Tapioca Mafioso Extraño Aquí tocando El bajo Tocando el violoncelo Cheese Strength Hostia Bubble 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 Cuidadito Esto es lo que te Cuando te come medio cartón ¿Ves esto? Esto está bomba Sí, tío Matt La verdad Comprarse un PC bomba Es que te llama ya Para jugar cosas Te lo juro Al final es verdad Que yo soy el típico Cuando me pillo un juego Y luego juego 10 minutos O no lo juego O lo dejo ahí en la galería ¿Sabes? Porque mira el Rust Yo por ejemplo Me compré el Rust Para hacerlo del Choca Y ahí participé Lo del Choca Lleva el Rust Que parecía eso El Sipon Firte Y nada Jugamos aquí a Trompicón Al final jugamos Que era lo importante Al final hicimos Hasta un buen papel y todo Igual que el Minecraft El Minecraft igual Entre el Minecraft Lo del Juanito Y han vuelto a jugar El Minecraft y el Rust En mi vida hermano Lo tengo ahí Por si un día me da la paranoia Venga voy a construir Un asado de pollo En el Minecraft Pues lo construyo Venga vamos al Rust Y nos echamos de reír Y matamos a Valí Y construimos una cabaña Pues de puta madre Pero es verdad O sea se ha perdido Yo por ejemplo he perdido mucho Esa dinámica de jugar Por jugar solo Por tener el juego Y echarle hora a eso Y disfrutarlo ¿Sabes? Al final es Vamos a cobro Esther Estamos de hueve De hueve Bueno huevo que salió El sol Y se derritió El huevo King Claro ya Es verdad que sí Que lo tengo Ya tengo el PC Para jugarlo Sin tener miedo A que me pegue esto Un petardazo Y se transforme El ordenador En un gachapón En un pan de pita Entonces bomba La verdad Otra versión Otra versión No hay que portadón La verdad No hay que portadonazo Te lo digo Con la casa de Doraemon De fondo No hay que chalagura Sorom 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 Pedazo de anuncio Vámonos Tío este anuncio Quiero decir Estos juegos son impresionantes Esto no tiene sentido Hermano Esto que mierda No llega Ah si llega Y yo la gente Que hace esto En verdad Los brainstorming En la empresa De la peña Que hace esto Que las patillas Que volando La oreja Como filete Empanao fuerte Los cerebros Sudando Bastante Sarmorejo Esto es tipo de juego Tío Yo no le veo Nunca el sentido Es verdad Que un botoneo Y al final Engancha Como cualquier otra mierda Pero Son unas locuras Luego te metes aquí Te meten un troyano En el móvil Tal y cual Te quitan la cuenta De Instagram Paranoia en vinagre Te transforma el YouTube En una cuenta De criptomonedas Tú le das aquí A PlayNow Y de repente Tu canal de YouTube Ponga Ahí un chava De Australia Hablando de criptomonedas Un chava carbo Con un polito negro Diciendo No De cripto Te habla la Sarai ¿Sabes? Paranoia Bueno 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 Classic shit Clásica mierda Instantánea Pues mira Yo que soy muy dado A la colección Me gusta La verdad Y no me tires De la lengua Ni me tientes Porque seguramente Lo haría ¿Sabes? Seguramente Coleccionaría Juegos retro Por el significado Que tienen Y el tiempo Que tienen Y el tipo De portada El embalaje Todo el rollo Me encantaría ¿Sabes? Pero no he entrado Todavía en ese Tengo juegos antiguos Tengo cositas guapísimas Pero todavía no he entrado Ahí y no quiero entrar De hecho Porque soy coleccionista De figuras Y tal ¿No? Y mis cartas Y mis tazos Y todo eso ¿No? Pero Sí que me llama Como que no me llevo Una tarde a mirar Juegos retro Porque a lo mejor Me compro el Aladdin De la Sega ¿Sabes? Y me quedo todo Paranoyado Porque me he gastado 65 euros Pero es que me lo compraría La verdad Yo he de decir Que yo empecé jugando Al Crash Bandicoot 3 Cuidado Yo empecé jugando Al Crash Bandicoot 3 Pero me pilló Para la Play 1 Tal y cual La época La comunión Todo el rollo Aunque el que a mí Me gustaba muchísimo Era el Bichos ¿Os acordáis de Bichos Para la Playstation 1? Eso era increíble Con las voces Es que era precioso Cuando entrabas en niveles Te ponían cinemática Cuando ponían cinemática Que la cinemática Era un trozo de película Que se veía en 240 Eso era tremendo No te ponían cinemática En la historia Entre pantalla y pantalla Te ponían un puto cacho De la película En 240p Que lo veías tú Así con los ojos Diciendo Esto que mierda Luego como dos puñal En un cartón Y diciendo Pero yo no veo nada Tremendo Tremendo Vaya A ver que tiene Es que el Proez También tiene cositas El Proez siempre tiene El Alex Key Bueno, bueno, bueno No importa cuál ¿Esto qué es? No importa cuál Es que me gusta Estos anuncios Tío Y este es simplemente En la malagueta ¿Esto qué mierda es? Por favor Decidme Aquí pone mundo abierto ¿Qué será esto, tío? O sea ¿Estos son juegos fakes O son cosas reales? Yo decía Esto es real, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Esto es el Dragon Dorma? No, no Digo yo Me recuerda Me recuerda al bosquecillo De Dragon Dorma Ah, sí es real ¿Y me lo recomendáis o qué? ¿Esto qué es? ¿El Final Fantasy o qué? Esto qué maravilla Este visarrago aquí ¿Esto qué es? Esto qué mierda No me estoy enterando Pero el Black Dissert Se llama Black Dissert Ojo ¿Habéis jugado o qué? Es muy denso ¿Sí o no? No te metas ahí Que te roban la vida A ver, ya me estaba robando La vida al Dragon Dorma Que estoy descansando Dos o tres días Porque no paro de hacer cosas Y al final Es que no me da Es que digo, tío Tengo que llevar Llevo tantas cosas para adelante Que lo único que pienso muchas veces Es decir, tío Quiero llegar Y ponerme a recorrer el campo Y a recorrer el campo Y a sentarme en Noguerilla Y a que ya cocina carne De verdad, ¿eh? SurSwan Yo a ti también De verdad Sega y Gracias La Sega Y bueno, es que la elegí, tío El Alex Key Es durísimo 9.990, pichi Guau, chaval Esto es juegazo, ¿eh? También, ¿eh? Mira que es color Es saturadísimo Y los sonidos, ¿eh? Casi También saturados, ¿no? Esas cajitas, ¿no? Los pterodáctilos Estos que parecían Rata de la Trinidad ¿Eh? Qué maravilla, tú Alex Key es mucho también, ¿eh? Alex Key también Mucha historia, ¿eh? Podría ser también parte de Oye, tengo el de PC2 aquí Ojo, cuidado, ¿eh? Vamos a ver Fórmula 1, ¿eh? Cuidado Cuidado Cómo se ve esto, ¿eh? Cómo ha cambiado todo, ¿eh? Cómo ha evolucionado todo, ¿eh? Es una puta pasada, ¿eh? Qué locura, tú O sea, en 30 años, ¿eh? Mira cómo se ve esto, tú Ah, mira, la he cortado ahí Esto no he jugado yo, por ejemplo Esto no he jugado yo Esto es literalmente como si te... Quiero decir, como si te comes un trippy En una moraga Hace una moraga en verano Hace una candelita en la playa Te come un trippy Y ve a dos personas peleándose en la orilla Yo creo que lo verías así Pero con ese fondo, ¿eh? Quiero decir, esos planetas de fondo A ver, retro no Porque quiero decir Retro, puedo jugar En verdad, puedo jugar retro Porque me gusta lo mejor Y me toca el corazón Pero ya que tenemos Un pepinillo de ordenador Yo creo que ya podríamos jugar Yo qué sé, pues eso Alguna cosita que vaya saliendo Que tú digas, vaya Esto merece la pena Bueno, retro va a caer también Porque lo mío también Quiero decir, mi forma de ver las cosas Y de que crea contenido También pasa mucho por los retros Me mola también ¡Ojo, eh! Esto es literalmente drogaina Temazo, ¿eh? Temazo, ¿eh? No ve enanco, ¿eh? ¿Cómo es, eh? Wow Die hard Literal, la jungla de cristal Versión El aparcamiento del Plaza Mayor No, este es el parking del Muelle 1 Qué guapo, hermano Qué guapo el parking del Muelle 1 La que se está formando En el parking del Muelle 1 Otra vez el Weipow Este que hemos visto Wipeout XL, ¿eh? Wipeout no era un programa De Carmen Alcaide, hermano Que yo me haga un... Que locura, ¿eh? Y esto ahora es flipante Esto ahora es flipante, hermano Esta mierda, ¿eh? Esto ahora es flipante, ¿eh? King's file Ojo, ¿eh? Cueva de Artamira Cofrecito bomba Se ve todo como un postre De galleta lotus, ¿no? Un poquito Uy Eso que abre un cofre O no está Bueno Hostia, qué guapo El diseño de esto, ¿no? Hostia, qué guapo El diseño de esta mierda Esto que es, tío Star Gladiator Esto que es Qué guapo está La espada esa, ¿eh? ¿Sabes? Desde Yoshi Mitsu Convertido en pájaro ¿Pero esto qué es? Hostia, qué guapo, tú Una postura que con Un montacarga ahí De una obra en Guadalmar Y se está liando ya Bombazo, mi colega Esto parece Una especie de Sonic, ¿no? Sonic pájaro con carpintero Rollo Electaboo, ¿no? Que Se ponen a posturear Que haga la postura más guapa Gana, ¿no? Hostia, ¿eh? Jet Moto Esto me recuerda A los niveles de agua Del Crash Bandicoot 3 Tú, cuando ibas con Coco Bandicoot Si te salía de las bollas Y me entraba un coraje, hermano Cuando estaban las bollas Y se te salía para atrás Y luego coía las rampitas Y se caía a lo harto una bomba Yo me cagaba en mis muertos ¿Qué más lo pasaba, eh? Pasaba como el culo, eh Mis padres estas navidades Me regalaron la Play 1 Puesto que la tenía De pequeño La tiraron Ahora soy la persona Más feliz del universo Jugando al Spyro Que un Spyro ya Piliándote mayor Ya es bomba, ¿eh? Ya es bomba, ¿eh? ¡Uuuu! Tekken 2 Cuidado Paul del Tekken Contra Ley ¡Y yo! ¡Qué locura! El fondito Las torres de mera, tú ¿No ves qué locura, eh? Tía, qué fumada, ¿eh? Durísimo, ¿eh? La música y todo, ¿eh? Vaya barbaridad, hermano Y mira el chanda Que lleva el Paul del Tekken, ¿eh? Eh, Soviet Strike ¡Oh, tío! Locura, ¿eh? ¡Qué locura, eh! Street Racer Tía, esto está guapo El rollo, ¿eh? Está... Bueno, esto me tiene que pegar A mí un mareo que lo flipa, ¿eh? Pero está guapo, ¿eh? Dirige al equipo en batalla Como Leonardo Idea planes astutos Como Donatello ¿Cómo? Gana de forma espectacular Como Rafael ¿Qué, qué, qué? Sorprende a tus rivales Como Michelangelo Date frío ¿Esto qué es, hermano? Trisa y consigue A tus personajes favoritos Ah, vale Que en el World of Tanks En el mundo de los tanques Es como los Hot Wheels, ¿no? Un poquito el rollo, ¿no? Hacer licenciadas guapas, ¿no? Spanish Shilly Boy Hermano Vamos de camino a los 40 Gracias por esos 31 meses Estando aquí Activo Al pie del cañón Debado de la alcantarilla Con el maestro Astilla Grande, mi rey Gracias por esa suscripción Te voy a tener que invitar A una batata gigantesca Con cuatro tenedores Lo harto Hincado Como si fuese esto Un Ibi Sur Gracias, de verdad Es una fumada Ahora, esto va muy deprisa, hermano Esto va muy rápido Twister Metal 2 De locos De locos De locos La que se está liando aquí Rafa Ruiz Muchísimas gracias Rafa Ruiz Muchísimas gracias Mi niño Mi rey Gracias por venirte aquí A lo que es el río De los santos A pegar bombazos Con los camiones Con el trastro amarillo Fuerte Gracias de corazón Vaya música, ¿no? De la muchacha turca La muchacha turca Grande, grande Muchas gracias Placer mío Bonito, ¿eh? Hostia, pero esto es Esto es liar tabombazo Todo el rato Mucho crash Mucho movimiento Mucha portereta Puzzle Street Fighter 2 Turbo Hostia Pero, escúchame Esta es lotada ya ¿Esto qué es, chido? ¿Esto qué ya es Traga Perrin Session o qué? Qué locura, ¿no? ¿Esto qué es, hermano? Está guapo, ¿eh? Los diseños están guapísimos Bueno, bueno, bueno Este lo tenía yo para PC, ¿eh? Este lo tenía yo para PC, ¿eh? Me quedé pillado en un mapa Y lo quité Pero por ahí lo tengo, ¿eh? Me caí por un lado, tío Y me quedé ahí pillado Y digo ¿Cómo coño termino esto, tío? La lié parda, tú Digo Qué bueno, qué juegazo, ¿eh? También, ¿eh? Hostia Pandemonium ¿Qué es, hermano? Pandemonium Pero qué fumada es esta Esto está increíble, ¿no? Esto es los baños del Carmen, ¿no? Qué rollo este ¿Esto qué es? Javier Jurdao ahí Pegando sartos por el bosque ¿Esto qué es? ¿Cómo ves Javier Jurdao? Por el bosque ¡Vámonos! Esquivando a la policía, ¿ves? Con placas de polen ¿Esto qué es? Uy, tío, tío, tío Escúchame Escúchame Blade Blood Samurai ¿Habéis jugado a esto o qué? Blade Blood Samurai Me parece O sea, me parece que estoy viendo Kimetsu no Yaiva ahora mismo Mira esto Parece un demonio Contra un Tío, qué guapo, ¿no? Qué japonesada, ¿no? Es esto, ¿no? Está mortal, ¿eh? El diseño, ¿eh? Epilepsia total Así está Motor con el cerebro Se han buscado y derretido ¿Esto qué? ¿Rubiales o qué? ¿El juego de rubiales En un hotel o qué? Rubiales en un hotel Esquivando a la policía Toma, pa, 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 pa tae Venga, por aquí Una juz Diamante por aquí Toma, pa, 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 paI Qué barbaridad, hermano Estamos hablando de epilepsia Esto, ¿qué mierda es? Ja, 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 ja ¿Qué es esto? ¡ fortunately? Shanger Eso que parece el Metroid Un poco el rollo, ¿no? Pero no en versión pantalla 2D classic, ¿no? Está guapo, ¿eh? Está chulo el diseño, ¿eh? Capitán Babybel al ataque Acaba de matar a Iron Man Yo, Moral 92 Tres años ya, hermano Me tienes que imitar un videoclip por detrás Te vas a tener que venir y bautizo a mi niño Y yo, 36 meses Yo, de verdad Que me afeito los pelillos de los huevos por debajo Y me relleno la patilla hasta que llegue aquí A lo que es la perilla Con los pelos de mis huevos Hago así un relleno por aquí Y hago un relleno por aquí Y me hago una barba de pirata Gracias, hermano Por esos 36 meses Yo ya no sé, de verdad Tanto tiempo aquí Moral Sí, por favor Quiero hacer un videoclip El bautizo de tu niño directamente ¿Vale? Y salgo yo detrás por ahí Rapeando Al lado de La gente de los banquillos En la pila ahí Me voy a rapear la arcura Muchísimas gracias, hermano De verdad Yo no tengo palabras ya para ustedes Soy Me hago un arroz confortado ¡Buenos! ¡Hug Day! ¡Qué guapo! Pedro Sánchez, tú, ¿no? El de la derecha no es Pedro Sánchez ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Pedro Sánchez la que le ha metido! ¡No! ¡Pedro Sánchez la que le ha metido! ¡Hostia! ¡Clock Tower! ¿Esto qué es? ¿Como para asesinar a peña o qué? Lo voy a hacer el típico juego Que en verdad estaría gracioso Ooga ¿Sabes? Esta mierda Yo no sé de qué es Pero la portada ya es una... Es un poco ichi de killer, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Coño es? Rollos... Es Resident Evil Vale, como de conversación Y avanzar por la pantalla, ¿no? ¡Puta idea, tú! Power Slave Vale Ritual satánico En mitad de... En mitad de antequera Vale, matando escorpiones a disparo Me gusta la primera persona Con la manita y la pistola No sé, siempre me ha molado ese tipo de... Me mola, me mola, eh Vandal Hits ¡Hostia, tú! El movimiento de... Del escenario Pero qué puta locura esto El Warhammer 40.000 Está increíble, ¿no? Está guapo, ¿eh? ¡Uy, Dios! Esta, me mola que sea como un diorama, ¿no? Como un escenario del Warhammer, ¿eh? Eso pásamelo, tío Por favor, lo voy a guardar Para que no se me vaya el hilo Que siempre me pasáis cosas... Bomba Siempre me pasáis cosilla graciosa Bueno, ahora lo dejo ahí Y como no se escucha Ahora lo ponemos ¿Dónde estábamos? Por aquí Bomba ¿Esto qué es? Spider ¿Habéis jugado esto o qué? Ah, eres una araña, literalmente ¡Hostia! ¡Hostia! Típico juego que jugaría el Juha, ¿no? Esto está guapísimo, ¿no? Ah, y te transporta... ¡Hostia, me he quedado en la puta! ¡Esto qué locura es! ¡Sí, qué locura tú! ¡Qué guapo! ¿Y esto qué es? World Arms Portada de anime fuerte, potente Y Amibos Un poquito de Amibos ahí Ah, vale Me gusta la lucha por turno Oyo Final Antigua Y bomba, y bombazo Literalmente cuando te llama la que te gusta Cuando te llama la que te gusta Y te dice que tiene la casa sola ¿Sabes? Gordo, mis padres han ido de vacaciones Se han ido de vacaciones Se han ido una semanita Tengo la casa sola Vente aquí para el rincón de la victoria Tú bajando por el... Tú bajando por la cala La chavala que te gusta Con la que lleva hablando una semana y media por Instagram Te acaba de decir que sus padres han ido al pueblo el fin de semana Sani va a venir a Araf el fin de semana Y tú vas literalmente a Mijas Pueblo Tú entrando en Mijas Pueblo Además con esta música, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre! Esto es classic shit Esto es clásiquito ¡Qué guapo, eh! El diseño de este juego Fumadiña también, ¿eh? Esto es fumadiña también Está guapo, ¿eh? Me gusta, me gusta Ace Combat Este tipo de juego a mí no me terminaban Tiene que estar guapo Para el que le gusten este tipo de movidas Así como... ¿Sabes? Tiene que estar chulo, ¿sabes? Pero a mí esto me rayaba Tú, las coordenadas Parece que estás haciendo dibujo técnico, tío Me rayaba... No me lo puedo creer, tío Esto qué mierda, eh, tío Ya basta Ya basta, tío Te lo anuncio esto de la princesa Aquí María de la Isla de las Tentaciones Y aquí entrando el Rey Felipe Esto qué mierda, eh Esto qué es Un mesecito por aquí 23 Dania Mor Muchísimas gracias por esos cuatro meses Es el Rey mío Gracias de corazón, mi niño Muchos besos te mando Muchos besos te mando No tiene sentido este tipo de juego, tío De verdad, eh Sí, este es todo chulo con un caballo Yo no entiendo nada Claro, esto con joystick si gana, ¿sabes? Esto con joystick es bomba La batalla de los Ogres of the Battle Son fricadas guapas, eh Las cartitas Y esto que parece el Blasphemus, eh Qué guapo, eh Bueno Classic Sheet Classic Sheet Este lo jugué yo para la Play 1 Pirateadísimo Que me dio un chapa de la Trinidad Y todavía lo tengo en mi casa Pirateadísimo tú Típico Rotary Final Fantasy 7 Palabras mayores diríamos, ¿no? Palabras mayores, ¿no? Sí, sí, sí Juegardo, eh Juegardo Juegardo Bueno, ¿y esto qué? Esto sí, esto sí ¿Lo ves? Este es el típico juego que a mí me mola Por diseño Por cómo está hecho No sé Este juego siempre me llamaba la atención, tío Se tiraba peo, ¿no? Se tiraba peo ¿O qué es el muñeco este? No me acuerdo, tío Es que está guapo Tiene como cosas del Prince of Persia, por ejemplo Antiguo Por ejemplo, este movimiento de correr y frenar y volverse para atrás Me recuerda mucho al Prince of Persia de PC de los 80 No sé si 80 o 90 este rollo, ¿sabes? Era muy de esa mierda Me ha envejecido bien ¡Hermano! ¡No voy a entrar aquí y dice ¿Qué pasa? ¡Hermano! ¡Quieto ahí! ¿Qué pasa, tonto? No, no es mi culpa, ¿sabes? Blame a la persona con el control No, güey ¿Qué es la pose? ¿Qué es la pose, tú? No, increíble, increíble Increíble, tú Vamos a ir, vamos a ir Carlos Sain con medio resbo en el cuerpo Carlos Sain ya por la arenilla, ¿eh? Piano Carlos Sain ya comiendo piano ¡Blo, blu, blu! No es mi culpa, ¿eh? No es mi culpa Le he dado un botón que no sabía que era este Creía que era el botón de apagado Y te acabo de abrir el peso Toma la caceta de la feria en lo harto ¡Nube! ¿Esto qué? ¿Literalmente mete misilazo a la gente que va por la calle o qué? ¿Esto qué es, hermano? Por Dios Normal Normal que hayan salido tantos psicópatas en Estados Unidos, tío Que iba tu refuerzo de matemática Parecía un chabaco en una M40 Y te decía, ¿esto qué mierda? ¡Hotia! ¡Nube! Ahora, ¿te imaginas jugar todo el juego con esta música así? No, ¿verdad? Se ha callado por eso Ah, pues no Parece el Grand Prix, ¿no? ¡El programa del abuelo y del niño! No, güey, yo por eso hay que jugarlo, ¿eh? ¡Vamos, Gloria! ¡Grande, grande, grande, grande! ¡Miles de besitos! Gracias por estos años ya Cumpliendo años Te voy a regalar una piñata del Hércules para Play 1 Rellena de aspitos Rellena de gusanitos Más niños Y relleno de palotes De sandía y de cuac-cola Muchísimas gracias por esos 12 mesazos ¡Qué grande! ¡Uh, Bushido Play! Cuidado ¿Qué ocurre por aquí? No hay data del juego ¡Hostia! ¡Hostia, qué guapo, hermano! ¡Hostia, qué chulo! Toma, bombazo, hermano ¡Vale, vale, vale, vale! Este está guapo, ¿eh? ¡Qué japonesadas se sacan, eh! ¡Qué japonesadas más locas, eh! ¡Qué japonesadas más locas! ¡Tú, qué flipe, eh! ¡Dios! Estos de olepe este, tú Estos de olepe este a cebollita, ¿eh? Cebollino bomba, ¿eh? ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Hostia, qué guapo, eh! ¿Es la estatua de atraques de Franco o qué? No entiendo nada No es lo que va siendo la peleguilla de Churumbe Heredia, ¿eh? ¡Bum! ¡Bum! Es la que le anda el Churumbe, hermano Es la Plaza de la Merced ¡Dios! La estatua de Marquedelario Bueno, classic, classic momento Yo jugué al Crash Bandicoot 2 con el CDS Platinum El Crash Bandicoot 2 con el CDS Platinum Pero lo jugué en la Play 3 El problema es que no podía guardar partidas No sé por qué Pues estaba graciosísimo La música de Street Fighter es para analizarla, eh Es una locura, eh Es una locura la música de Street Fighter Lo veo otra puta fumada, tío Esto es otro fumadón, eh Ahora, esto en VR tiene que estar guapo, eh Quiero decir, una evolución de esto en VR Tiene que estar gracioso, eh Sentirte a Anakin Skywalker, eh Montar un C3, eh O si tiene que estar guapo, eh Sí o qué? Este es vuestro rollo, ¿verdad? Intentar buscar a ir bien bien la Estrella de la Muerte, ¿no? Qué locura, tío Cuidado, eh No ve qué fondito, eh El fondo parece un helado Vega Fusion de Oreo, eh Yo me poné esta imagen y digo Pues no sé, hermano Si me acabo de caer por una escalera O me ha entrado agua de una ola de la playa por la nariz Estoy un poco procesando, eh Qué locura, eh Eso sí, las pisaditas con el agua, bomba, eh Pisadita con el agua se escucha bombísima Ojo, el Castervania Bien, bien, eh Este formato de juego es la polla, eh Está increíble, eh, tío Y Chukis Gracias por pasarte ¿Qué dice? Este formato está guapísimo, tío Qué locura, tío Bueno, bueno Mi coleguita Que se ha ido a Tarifa un fin de semana Le da igual a la vida Mira, mira Se va a comer marcado ese Chupala, mi colega ¿Ves? Chupala, mi coleguilla ¿Ves? No, qué pasada, tú Eh... North... Eh... By North West Te lo juro que hay movidas Que no he visto en mi puta vida, eh Y me parecen súper curiosas, eh Hay movidas que no he visto en mi putísima vida Y me parece como que está mortal Las texturas, el rollo Y es que no tiene puto sentido Las defumadas que llevaban esta gente Una enganchada a otra, eh Una fumada, otra fumada Una fumada, otra fumada Qué guapo, eh Qué guapo, eh Bueno Esto... Cuidado 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 que entramos en conversaciones serias, eh Cuidado que llegamos al punto, eh Cuidado que aquí sí que puede ser que caiga este, eh Eh... Yo sé... ¿Habéis visto a alguien jugar esto en algún...? Seguramente alguien haya jugado esto en directo alguna vez, ¿no? Esto es durísimo, eh Para The Rapper Esto es loco, eh Por Limoncio, eh De Hora de Aventura Vamos a ver esto que... ¿De las sofás, pero en... En Alicante, o qué? De las sofás a vinillas, ¿esto qué es? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué locura, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo que hace es... Como si fuese el ambientado por los mosquitos, ¿no? ¡Eso qué puta mierda, eh! ¡De las tos más! ¡Hermano! ¡Bomba, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hermano, bomba, eh! ¡Chiringuito como un montón aquí, eh! Te queda bien la cabañita, eh, mi niño Doomsday Last Survivors Esto es una fumada espectacular, eh Esto es un troyano para tu PC Que lo... Tu troyano para el móvil del tirón Contraseñas comprometidas Se ha filtrado contraseñas ¡MTK! Acabo de... Acabo de... Me acaba de dar un chispazo en la cabeza Me acaba de dar un chispazo en la cabeza Porque yo estaba todo enganchado a un juego Y yo... Y puede que sea este Es que lleva años... Os lo juro Lleva años Sin... Sin encontrarme con este juego Puede que sea este, ¿eh? ¿Vale? Pero no este El que salía el doctor y el perro de los cuatro brazos ¿Os acordáis? Es que no sé A lo mejor me lo estoy fumando yo, eh Habéis jugado el MDK este Que... Pero el que yo digo El que... Es que me encantaba ese juego, tío Lo voy a buscar Lo voy a buscar porque era... Horas Y vuelvo a decirte que era una demo Era este juego, hermano Qué locura de juego, bro No me lo puedo creer que haya encontrado esto Veinte putos años después Yo estaba enganchado a esta mierda Que lo flipas Además, mira el rollo comiquero que tenía, tú Tenía un rollo comiquero que lo flipas Y lo tenía en español O sea, yo lo tenía en español La demo que yo tenía era en español Era increíble, tú O sea, el primer juego así que yo jugué en PC Que dije Hostia, mira qué flow tiene, ¿no? Que yo tenía ya su cosilla, eh Tenía su cosilla, ¿no? Yo este juego... Te lo juro que ahora lo estoy viendo Y digo, no, Vertiboli Pero en la época... Para mí era un chart espacial En la época yo era como... Y yo, mira qué guapo Para mí esto era magia, eh Era increíble este juego, te lo juro, eh O sea, hace 20 años yo... Mira, mira, mírala Es decir, los movimientos de cuando planeabas Esto era una fumada increíble, tú Claro, tenías que eliminar los nidos O sea, me... Pues cuando llega al nivel del perro Yo me volvía loco, tú A ver si encuentro el nivel del perro Claro, yo es que no sé hasta qué punto me funcionaba la demo, tío Tenías que cargarte un boss aquí al principio Luego había una parte que te metías en una cocina Con el doctor Que esta parte me flipaba, hermano ¡Joder! ¡Por Dios! Tráeme el anuncio este de las sofás falso, tío Basta, eh Mira esto, tío O sea, date cuenta que tú eras un puto perro Con cuatro brazos A cada brazo le podías meter una magnum Escúchame Yo me acuerdo que esto era adrenalina Porque tenía mis magnum en cada pata Era loquísimo Pero aquí esto era increíble Esto era... Te lo juro, eh No sé si aquí te ponían una música, ¿sabes? Sí Ahora pillaban las UCI Y decías chuparla, broco Está disparando un poquito Lo que va siendo el techo de Pladu Pero esto para mí era, tío, mágico Me pasaba esto luego Y luego iba a la parte del... Del doctor Basterio Bueno, esta parte en verdad yo no la hacía Esto era también una puta fuma Esto de repente se convertía en una especie de Sims Extraño Y te ibas como... Tenías que construirte un arma con tostada O sea, tenías que lootear y coger cositas de por ahí Y coger mierda para hacer mezcla Para que tenías un guante y otro guante Luego lo combinabas Era una cosa como eso Como los juegos de Z Tienes que seguir y como que son todo el rato puzles Para intentar... Claro, cogías esto Cogías el... Hacías un arma con una tostadora, tío Y es verdad, para tener 20 años Yo quiero decir... Estás guapo, ¿no? Quiero decir, para tener 20 años El de Gollum del año pasado se ve peor y todo O sea, el de Gollum Del año pasado se ve peor Luego hacías cócteles molotov Para matar a los alienígenas O sea, esto era una... Esto era una fumada, hermano Yo no sé si me he gozado esta mierda, tío Y te metí a cagar Te ponía a cagar Y yo Y esto era magia Esto era magia de... Este no sé, era un juegazo, tío A ver si sale la parte de lo alienígena, tío Ahora te tenía que hacer un cacharro esto, hermano Mira qué guapo, tío Flipa, tío Ah, para esquivar las destas ¿Estreameable sí o no? Yo creo que sí, eh Yo creo que bastante streameable Y fíjate que yo jugaba la demo solo Son 3 horas y media esta mierda, eh Puede estar súper divertido Y la versión española era bomba, eh La versión española... A ver si la encuentro, tío Lo que es el doblaje me gustó bastante, eh Hay gente que la ha jugado, eh Hay gente que la ha catao Creo que sí que hay gente que la ha jugado Pero estaba, no sé, tío Estaba muy, muy curioso, eh A ver si podéis escuchar bien las voces Porque yo recuerdo que eran todo graciosas El doctor parecía catalán, yo qué sé Bien, todo va de cine Ah, sí, ya, claro No seas tan modesto Los alienígenas no saben que acabó con ellos Todo un revés, estoy seguro Sí, me alegro de que se haya acabado Sí, todo... El protagonista, en verdad, cuidado, eh El protagonista, cuidadito, eh No se acabó Lo sabía Es Punset, eh Mirador Oruga en el sector 8, 6, 7, 5, 3, 0, 9 5, 3, 0 ¡Por Dios! ¡Es en Edmonton! ¡Es en Edmonton! ¡Uy! Está guapo, en verdad, eh Está guapo, en verdad, eh Está forzadillo, verdad que está forzadillo el rollo Pero, oye No es mala opción para streamear, eh Eh... Ojito, cuidado Que no es mala opción para streamear esta mierda En un momento dado Que digamos, mire un juego que no sea Al final y al cabo es antiguo de cojones, ¿no? Pero un juego que esté ahí Por así decirlo Que los gráficos sean Medio divertidos, ¿sabes? Quiero decir que no sea una locura O sea, podemos jugar al Dragon Dome ahora mismo Que esa es la gracia Que podemos jugar al puto Dragon Dome Si queremos, ¿no? Que como me caliento, os lo he dicho Que yo me da igual, eh Me da igual meterme en el Dragon Dome de una, ¿sabes? O sale alguna cosa próximamente Que digáis ustedes Ustedes que estáis más puestos en este tema que yo A nivel... A nivel juego A nivel cosas que vayan a salir Eh... Rollo en estos meses ¿Qué tenéis así en visto? Quiero decir ¿Qué tenéis ahí en mente? Que digáis, hostia Puede ser una cosa guapa para el directo, ¿sabes? Que os venga a la cabeza, ¿sabes? Y a lo mejor yo puedo ¡Vamos, mis frangüeno! ¡Vámonos, mis reyes! 24 meses Dos años, tú Dos años Dos años Talla tela fuerte Pomodoro fuerte Aquí nos tiene Y luego un cine fuerte Un cine xin Gracias, mis reyes Y malo que nos viene ahí Que nos viene más aventura Que a Crash Bandicoon Contra Neocortex Ah, cabezazo Es que El Dragon Tomas Es muy divertido, ¿eh? Muy divertido Porque puedes Coger a peña Y soltarla, ¿sabes? Y tirarla Y puedes, yo que sé Montarte en la cabeza De un minotauro Y meterte bombazo No sé Es algo súper divertido, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Luego sí Que hay muchos juegos de miedo Que dan mucho, ¿sabes? Dan cositas también El repullo que me puede dar a mí Y justo me acaba de salir, hermano No sé, suscribe el Frank Y me sale esto, ¿eh? Increíble Le ha puesto Claro, le ha puesto el chibi de central Bomba de vídeo Nada más que te metes la de esta Grandioso Es que si me Puedo hacerme un roleplay En el Dragon Dorma, ¿eh? Ojo, ¿eh? No te digo yo que no Vamos, Ale, ¿cómo estás? Aquí estamos No sé si me ves de otra forma ¿Me ves más fluido? Yo me veo como los capítulos nuevos De la casa vecina Porque ahora tenemos aquí El PC nuevo, ¿sabes? Tenemos PC nuevo Saliendo del turno Muy bien Por lo menos ahora descansa Yo voy a dejar un vídeo De Pokémon que he hecho Y voy a hacer pipí Y ahora seguimos con la historia ¿Vale o no? No, PC uno no Quiero decir Cualquier cosa que se nos venga a la cabeza Es que yo ya Tengo la disponibilidad Graciosa Y divertidísima De que tengo ya el ordenador nuevo Y puedo jugar lo que no Venga, ¿sabes? Se ve guay, ¿verdad? Voy a dejar esto Y voy a mea, ¿eh? No tardo Pokémon tipo La cara que se te queda Cuando se te olvida La cartulina del colegio Y vuelves a tu casa Por ella Y te encuentras a tus padres Jugando a Artecken sin mando Papá, ¿pero por qué te abraza mamá tan fuerte? Mira, este es Audino, ¿vale? Este es el primillo de Danonino Al que le falta un verano en Sabinilla Que busca la respuesta De vacaciones santillanas Paina amarilla Pues este es Audino Y su mega evolución Es mega Audino Que ya se enganchó a la Chimé Ya va de la casa Y bonita hasta las cejas Eh, Martín La mejor etapa de Peter G Fue con casco Es un factu Escavalier es un Pokémon Tipo Coquina Que está estudiando Las oposiciones de Guardia Civil Tiene el ataque Concha fina La puerta de Buckingham No te pongas farruco Que te escupo por el culo Arenilla en la barbilla Mira, este Pokémon Es el tema nuevo De Jumbief Con Cruz Cafuné Y esta es la furro Versión Pokémoníaca De Chiqui De Gran Hermano Esperando la cola del estanco Para comprarse un vaporizado Con sabor incienso defusionada Mira la Rosalieta emocionada Llevándole una flor Pestosa, olorosa Del ritual Bonito, eh Por cierto, Pokémon tipo Este fin de me toca a los niños A ver si me da los días en el trabajo Y me los llevo ahí la maica Este Pokémon siempre me ha recordado A una mezcla entre Goldar De los Power Rangers Y a Ramón el faraón No ve de bueno que estaba el helado No ve más años con abrazo Pero no ve de bueno que estaba En mano Yo es verdad que de chico No terminaron de parchearme También me di un par de columpiazos En la cabeza Con los columpios antiguos Que estaban hechos de la columna De lo menos Y yo siempre asociaba Estos dos Pokémon a Homer Y a Mark Simpson No me preguntes por qué No ve tu casero El que te cobraba 655 euros Por un estudiazo en Fuente Olleta Del tamaño un Kinder Joy Del tamaño un Camerino Del tamaño una guantera Del tamaño la caja una plancha Que entraba David en Nomo contigo Y decía Hermano, ¿la tele dónde la pone? Diciéndote adiós desde la puerta Porque le va a cobrar 1200 euros un guiri ¡Adiós! ¡Adiós! Eh... Ni lojeda lo de ayer, ¿no? Se lió, ¿no? Bueno, acaba de subir una foto Que pone hoy a las 10, ¿no? Ayer fue trending top Y no ni lojeda, ¿no? Porque no subió el vídeo Del 21 día, ¿no? Y se lió pardísima, ¿no? ¡Rubenit 90! Yo te como a tiras patilla Con azúcar glas Gracias, mi rey Gracias por esa suscripción Aquí mis colegones 7 meses, a ver Qué cosa más bonita, por favor A ver Voy a buscar Laun Mowing Simulator ¿Esto qué es, tío? ¿Esto es de cortacepe o qué? Muy buenas, bienvenido Vale Todo esto Esto es un simulador de cortacepe Sí, hombre Vale Un hombre jugador Esto es increíble, tío Esto es increíble, de verdad Simulador de cortacepe Esto es fumada, ¿eh? Te amo Que lo tiramos Gracias Y Chucky Te amo que lo tiramos Te amo, mi hermano Como los lunes marcianos Gracias por esa suscripción Rey mío Os como las caritas a todo el mundo Os corto el césped del jardín De vuestra casa Si no tenéis jardín Os lo pinto con témpera ¿Vale o no? Lo bien Se apaya y de vuelta Hostia ¿Habéis visto el sobrecarga Que me se pone rojo? Oye Está altísimo esto Siempre fumada, ¿no? Pero realmente ni Esta no está mal Esto es increíble, tú O sea, en esta cámara Me parece increíblísimo Tiene los controles girados, creo Parece la pollísima, tú Pero ¿Pasan cosas? Quiero decir ¿Hay alguna cosilla que pase? O te pelea con el jefe O te dice el jefe Que tiene ya 3 horas más Y te pelea con él O simplemente estás O te puedes escapar Por ejemplo A la ciudad montada Esto Buena traducción Mantén posada Váyatela Esto es una fumada Que lo flipa, eh Cambiar cuchilla Y rellenar combustible ¿Pero esto qué es, tío? O sea, yo juego a esto Y al final acabo Teniendo que apuntarme a natación Voy por la noche Luego termino de aquí Y me voy a nadar ahora Necesito ya encontrar un equilibrio Ahí Esto es una locura, eh Esto es una puta locura, eh ¿Cuál sería vuestro juego? Aunque no exista, eh Vuestro juego favorito es Simulator Un Simulator que digáis Da igual, no tiene que existir, eh Pero por ejemplo A mí me gustaría un Simulator De ir a tapear Por ejemplo Hay una ciudad Así to' guapa Montada perfecta, ¿sabes? Una ciudad bomba Rollo un GTA Súper chulo Con pecha de bares Simulator de De probar tapa De irme a tapear De ir a la feria, eh Cuidado, eh Limpiar con karcher Cuidado, eh Kebab Simulator De enrolar porros Seguro que hay De la feria de los pueblos Se tendría que mirar Pero seguramente También se podría hacer algo De la feria de los pueblos, eh Hacer cachimba, eh De catar ensaladilla, eh Tenéis, tenéis ahí Bastante Simula... ¡Uh! Simulador de capataz De Semana Santa, eh Hostia, eh Hostia Escúchame Esa me ha gustado, eh ¿Que existe o qué? Perdona, perdona, perdona Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Que me estoy poniendo nervioso Vamos a ver Eh... Borhacks Muchísimas gracias de corazón Por esos diez meses Por venirte aquí Escuchando Jay Dila Con tu primo y con tu prima Me ojo que una morcilla Lo harto un plato, amiga Espérate, espérate ¿Me podéis decir dónde? Eh... Es para móvil Y se llama Chicotas ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Espérate ¿Cómo, cómo, cómo? Espérate No, no, no Es verdad, es real Es real, es real Esto existe Esto no puede ser verdad Esto no puede ser verdad No, esto no es Esto no puede ser verdad Esto es de verdad Esto no puede ser verdad Esto no puede ser Esto no puede ser Me estoy quedando pilladísimo Tú Mira la visión Vice City Aquí mi colega Venga Venga de frente Le ganamos una presuncita Nada más ¿Qué? 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 Hermano Bueno Llámate Juan Bueno ¿La voz de graba? Bueno ¿Qué? Mira el paso cebra Hermano Vamos en el compás Aire No corré No corré No corré Pero esto que puta maravilla Lo necesito ya Pero escúchame La música La composición Y todo Es increíble Hostia Qué puta pasada Está guapísimo Claro Si se llama el juego O sea Quiero decir Aquí pone arriba Entrada en campana Tres caídas La fe Bueno Llámate Juan Y yo me parecen Todo Me parecen Todo temazo ¿Sabes lo que me recuerda Tío? A cuando jugaba El Tezar ¿Sabes lo que te digo? Cuando me ponían El Tezar A cortar madera Con los campesinos Y a construir Yo que sé Un cuartel Y que el cuartel Me hiciese 15 arqueros De arco largo Pues me suena A esta música Ahora mismo ¿Sabes? A la izquierda Bueno A la izquierda Atrás Tú en tu casa Con el movito fuerte En el sofá Con esto de fondo No Y qué locura Tú Me quedaba pilladísimo No me esperabas Esto para nada O sea Hay gente Que está subiendo Camino Y todo Hay gente Que está subiendo Su directo completo Jugando a Archicota En Albion No importa Qué pasada Tío Por favor Me gustaría hacer En serio Me gustaría trabajar Doblando este tipo de cosas Quizá elijas el buey El mejor amigo De un comerciante Puede llevar cualquier cosa Que le des Me molaría Bueno Quizá no tanto O el valeroso caballo blindado Que no le importa Cabalgar hacia una Me molaría Tú Doblar este tipo de cosas Me molaría esta mierda A ver Cargando No ve tío Qué locura Formato vertical del móvil Claro Qué locura esto Qué locura hermano Calce Tú lo veas así en pantalla Que ahora se ve mucho mejor Claro No ve tío Esto es una puta pasada El arbolito Y todo Bueno Llámate Paco Bueno Ha dicho Paco Vamos Juan F Un añito por aquí Mi Juan F Te voy a pasar el enlace Para que te descargue esto hermano Te descargue esto Y el Imperium 2 Gracias mi rey Por esos 12 meses Corazón mío Y por aquí también Stitch con rizos Mi Stitch con rizos ¿Te ha llegado a pillar En la camiseta del Málaga Del Tivoli? No he podido Se han agotado Muchísimas gracias Por esos 9 meses El niño salió Con la camiseta del Tivoli Cármate Paco Gracias por esas suscripciones Gente Os quiero muchísimo No he podido pillarme La camiseta del Tivoli Porque la gente Ha hecho acampada En la puerta de la tienda Del Málaga Con la camiseta del Tivoli Esta de los 120 aniversarios Y es una chalagura Es súper bomba La camiseta Algún día A ver si la puedo Me la puedo agenciar Y hacerme una de esas Y me la pongo Para los videoclips Estará Android solo No puede ser Le pega que sea de Android En Vintage Ya he visto Que está en Vintage Y en Guayapodo 200 euros La gente especulando fuerte Qué locura Esto es el Tezar Esto es el Tezar Os lo juro Ahora estoy jugando al Tezar Esto es Califato 3x4 Cármate Paco Bueno Mira Por favor Vamos a escuchar La BSO Del Tezar Mira Esto era un temazo Del Tezar ¿Os acordáis? ¿Qué temazo Tenía el Tezar Hermano ¿Sabes lo que me recuerda A esto A las intros De los temas De reggaetón antiguos W Yandel Los matemáticos Desde la isla Del entretenimiento Tolomar Díselo Julio Portio El que no se deja Es que No es lo típico ¿No? El reggaetón del 2001 Lunito en Noriega Es que es así Báilalo Báilalo Salte Salte Báilalo Báilalo Víctor el Nasty Hay uno que se llama Víctor el Nasty Pero cuando lo dicen Dicen Víctor el Nasty Que tú te quedas En plan de ¿Qué está hablando? Como que Víctor el Nasty Y es el Nasty Juan Cuesta ¿Te imaginas? Juan Cuesta El presidente De tu comunidad Y vaya temazo Vaya temazo Vamos al track 2 Literalmente Cualquier persona De vuestro alrededor Que os esté viendo Ahora mismo En mi directo Estará diciendo Esta gente Necesita un paseito Por la playa Mínimo O sea Tened en cuenta Que está ahí un jueves A las 6 de la tarde En un directo mío Escuchando la banda sonora Del Tezar Eso es para mirárselo Eso es para mirárselo Los que nunca fallan Ya ve Y esto le digo yo Al esceno Que me lo sampleé Esto le digo yo Al esceno Que me haga una sampleada Padre No ve este tema Este tema era increíble Exacto tío No ve Que locura La Peñar Moco Hey 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 Juzgando al tesar Tengo un campesino Está recogiendo Muchos pepinos Vienen europeos También clandestinos Vienen los asiáticos Así te lo digo Yo tengo un castillo No quedo testigo Para cantar No ve que locura hermano Rapeando en el tesar Yeah 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 Llegan los bizantinos Llegan los bizantinos Llegan los bizantinos Esto es Lo ves Y esto me suena Por ejemplo A sample De canción rap 2002 Por ejemplo No sé por qué Yeah 2003 No es el rollo De El disco está en camino Ok No es el rollo Ja 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 Sí que bueno Ok ok K élite El maese KDS Vivo y hasta la muerte Buena banda sonora Te diría yo Desde los albores De otro lugar Se encontraron las nieblas Del nuevo maleficio Ahora para Android Ojo Musicón, tío Totalmente musicón Nach Scratch total Este rollo Que se ha hecho mucho sample Pero esto era un temazo Fijaos, fijaos Fuera broma Aquí estamos súper revoleados Pero escúchame Mira el cambio este Es como si Alchemy Estuviese en el color rojirins Como si Alchemy viviese en roja Esto es loquísimo Es una canción como Podría ser Shugabuga Falsa alarma Nach Una cosita así Desde el balcón De mi casa Aquí ya entra el medievo Aquí ya entra el medievo Qué temazo El boom-bap medieval Todos tensos Todos tensos Ha llegado la policía Nos estás buscando La bolsita La bolsita Tiene magia dentro Tiene maná Profesor Lighton Eso me suena a mí mucho Tío Profesor Lighton Vamos a ver Profesor Lighton La inteligencia artificial Ha venido a destruir La humanidad Esto qué es hermano Esto qué es Y yo lo anuncio Esto es una locura Ojo eh Mira la cortadilla G Ras contra el racismo Un poco, ¿no? Armas blancas Yo Ok Yeah Abran paso al santo Nada que ver con acto cristiano Solo tocaba el abuelo de Pingo Te mazo tú Vaya temardo Venga arriba Cuidado Es que Me da sensaciones Como de que estoy Todo borracho De Fanta de Limón En una verbena Con 13 años Y estoy viendo El ending De un anime En Canal de Andalucía Al mismo tiempo Es increíble Yo sé que no hay Na 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 Uuuh Dios Frank Esto hay que hacerlo eh Esto hay que hacer Un remy de esto eh Uuuh Ya temazo eh Poca broma eh Quiero escuchar más de esto Porque esta ya me ha parecido increíble Es que es muy anime todo ¿no? Es como Hello Hello Mira voy a Vamos a hacer lo que hicimos Lo que dijimos el otro día Pero vamos a intentar Poneros alguna cosa Eh De soniquete A ver si Me lo va a hacer o que Venga Os voy a poner Mosiquilla A ver A ver si me adivináis de que ¿Vale o no? Este no Este es un chaval Que la verdad Que es buena gente Pero me está metiendo un anuncio Este chaval es Este chaval es El Darío Este es el Darío Norteamericano eh En vez del pelo rubio Lo tiene rosilla Venga os voy a enseñar Una intro bomba Eh A ver quien me Lo adivina Es que ya el intro Ya O sea Ese soniquete ya A ver que A ver que persona Entra por la puerta del imaginario Estoy mirando para arriba Como si fuese Barragán Porque no se vea nada reflejado ¿Vale? Que yo os conozco Pff A ver Venga con eso Con eso A ver con eso Quien me lo adivina Me gusta Me gusta jugar con ustedes Venga vamos a darnos cositas Juguemos Juguemos Un poquito de por aquí Estoy por aquí Tú me das por acá Un poquito de Venga aunque no caiga Que no caiga a nivel mental Mantener ahí las neuronas activas No Si Auromano No ve a Auromano Como huele a la confe por debajo Que locura Que locura Auromano Tú eres de los míos A ver Qué pasada A ver Esa es Esa es Tienes de los míos Si te acuerdas de esta serie, es que viste el anime que ponía en Canal 2 Andalucía, ¿eh? La manita relajada, hermano. Vaya intro, hermano, vaya intro. Siguiente, siguiente, venga, que estoy calentito, estoy calentito, como el que hace un zanjacobo. ¡Olito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío que se armó el revoluque! Llegó Coscuyuela, llegó Don Omar, llegó Bandolero, llegó Café Quijano. La madre que me parió. Muchísimas gracias, Olito. Siempre aquí activo. 36 meses ya, hermano, yo de verdad que... Mira, esta te la dedico, ¿vale? Esta va ahí pensando uno en Olito. Os la voy a poner, ¿vale? Que locura, eh, tío. ¡Fran Malaguita! ¡Ole! Mi rey también que apareció por ahí. Apareció la suscripción allá abajo, rey. No, que 36 meses, eh, Fran Malaguita. Muchas gracias también por esa suscripción, hermano. Gracias, de verdad. Es increíble. Esto es un anuncio, ¿vale? Esto no es lo que tenéis que... Esto no es lo que tenéis que escuchar, ¿vale? Lo que viene es a partir de ahora. ¡Vámonos! Señores y señores, atento. Atento, eh. Cuidado, eh. ¡Claro, es que la... Espérate, espérate, espérate. Ahora, si escucháis eso, hay gente que ya lo sabe. Si escucháis eso, ya hay gente que lo sabe. Es que, claro, ya si te enseño... ¡Ahí está! ¡Rafa Ruiz! ¡Grande Rafa Ruiz! La gente que veo le huele el sobaco son los que, como yo, adivinan a los tres segundos, sois los reyes de este distrito. De verdad, ¿eh? ¡Qué fantasía! No me dais espacio, tío. O sea, lo adivináis demasiado rápido. Sois increíbles. ¡Grande Arsénico! Muy poco valorada esta maravilla, eh, que echaban en el Club Megatrix, eh. Mira a Mochi, qué guapo estaba, tío. Es verdad que la intro es una locura, eh. Qué locura, eh. Y luego el... El... Que era un ojo solo, tío. El Mike Wazowski de Burgo. Era increíble, tío. Los diseños, tío. Ya, tío. Tenía que nombrarlo en el Racing Corte, ¿sabes? Me hago un tema con Casey O, con toda esta gente, con todo este King, y tengo que nombrar a Monster Ranch. Porque no hay otra, hermano. Porque las barras son las barras y al final hay que darle honor, paz. Y hay que darle lo suyo a este tipo de series tan míticas. Venga, continuamos, continuamos, continuamos. Claro, es que quiero hacer el concurso a ustedes. Quiero decir concurso. Bueno, es la tontería esta, ¿no? De que escuchéis cositas. A ver, es que había una serie, todo loca. A ver si la encuentro. Tú que estás difícil de cojones. Vale, ya la he encontrado. Esta es difícil, ¿eh? Quiero decir, esta es difícil, esta es difícil. Os la voy a poner a ver si hay suerte, ¿vale? Venga, ya vamos. Si te acuerdas de esto, tienes más años que el chicleboomer. Es que lo ha dicho ya, hermano. ¡Me cago en la puta! Una chica, ¿qué más? Venga. Una chica, ¿qué más? Venga, me lo tenéis que decir. Una chica, ¿qué? Hostia, puta. Exacto, Pechurki. Grande. Uy, digo, a ver si se la va a ver el pito. Bueno, bueno, esto es una chica explosiva, tío. Tenéis más años que los palotes. ¡Fabu! Mi prime estuvo, es tuyo. Mi corazón también. La burra se rinrín hace el portal de Berlín. ¡Qué grande, hermano! Si yo fuera un pantalón, tú serías Calvin Klein. Si yo fuera un puchero, tú serías mi avecren. Gracias, Fabu, por esos seis meses rey. ¡Qué maravilla, tío! La de los escarabajos que salían en Canal Sur, que eran unos duendes unanos, qué sé yo, era guapísima. ¿Cuál era ese, tío? Esta era la primera inteligencia artificial real, ¿eh? Esto era increíble. Una chica explosiva, ¿eh? La cabeza echando... La cabeza echando serpentina, ¿eh? Let's see go alguna vez. Me suena muchísimo. No sé por qué, ¿eh? Me quiere sonar, ¿eh? La ley de Weki. La voy a ver solo por saber... Porque me suena muchísimo. ¡Hostia, claro! ¡Claro, claro, 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 claro! ¡Ya ves! ¡Qué mazo, ¿eh? ¡Qué mazo, ¿eh? ¡Qué estas intros, eh! Espérate, espérate, que me ha venido en la cabeza, ¿eh? Espérate, que me ha venido en la cabeza... Venga. Esto es duro, ¿eh? Esto es duro. Esto es duro, espérate, espérate. ¿Lo habéis escuchado? Es que es... Esto es clásico, ¿eh? Esto es clásico, ¿eh? ¡Bien, Fran Bermudo! ¡Gerando, Fran Bermudo! ¡Qué locura, ¿eh? ¡Qué pasada, ¿eh? ¡La familia crece! ¡Qué temazo, ¿eh? Este anime ya es rollo más pasteloso, adolescente, paranoico, ¿no? Es que en esa época todos bailábamos entre La familia crece, Sailor Moon, ¿acordáis? Evidentemente, como no nos va a... ¿Te puedes creer, G-Pants, que he pensado en esto, hermano? ¿Qué me acaba de pasar? He pensado... Y he dicho, es imposible que lo encuentre porque no me acordaba el nombre. Solo me acordaba de Once Upon a Time, ¿puede ser? Y yo, te juro que he pensado en esto porque también lo veía de chico en esa época. Y me sonaba por lo de Once Upon a Time, no sé por qué me venía a la cabeza esa mierda. Esto era un fumadón, ¿eh? ¡Hostia, hermano! He pensado en esto hace literalmente un minuto y treinta segundos. ¡Madre mía! ¡Flipad! No, no sé. Yo no sé porque recordaba algo, tío. No sé si era el ending. Ale, ¿a que tú te acuerdas de esto? Esto lo veíamos a full, ¿eh? ¡A full, ¿eh? ¡Qué fuerte, eh! ¿De hecho? ¡Qué temazo, hermano! ¡Qué temazo, tío! Es que me suena rollo película de pajar y exceso, tío. Pero durísimo. Castillo de cuentos. Vamos a buscar el ending. Bueno, ahora voy a enseñar una cosa. Es que yo me he recordado... Yo recuerdo sobre todo esto, tío. Te lo juro, ¿eh? Recuerdo muchísimo esto, tío. Vaya... Vaya sampleada tiene esto, ¿eh? Vaya sampleada tiene esto, ¿eh? Parece... Parece que va a entrar Rock Marciano a rapear aquí, ¿eh? Parece que va a entrar Rock Marciano aquí ahora mismo, ¿eh? Un drumless de Rock Marciano aquí, tú. O sea, ahora os voy a enseñar una cosa. Ya ves. Esto loco de Manu Wider, tirón, ¿eh? Yo qué temazo, hermano. Esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble cómo suena esto, ¿eh? ¡Uh! ¿Qué? Oye, los pelos de punta, hermano. Esto sí que es un ending real. Esto es un puto ending de verdad, ¿eh? Hostia, me he quedado pilladísimo, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Os voy a enseñar una cosa, tú. Que creo que lo vi ayer y se me... Semen. Literal... Literalmente eso. Se me... Abrió un boquete en el cerebro porque era una cosa... Os lo juro que lo que voy a enseñar ahora espero no haberlo perdido porque me arrepentiría mucho tiempo. Si lo he perdido, soy gilipollas 100%. Que puede ser que lo haya perdido. Pero vi una cosa, no sé si fue en YouTube o en TikTok, no me acuerdo, tío. Vi una movida, tío. La cual llevaba pensando 30 años ¿Y no ha pasado eso alguna vez? Que lleváis como 30 años pensando en una movida que ya ni siquiera os creéis que existió y yo, después de tantísimo tiempo por la cara lo he encontrado... De hecho, me salió recomendado en YouTube y me entró un escalofrío por la espalda y dije, vale, esto es por algo. Quiero decir, tengo que darle a esto porque sé que me suena de algo. Esto es una fumada, tío. Esto es una fumada. Os lo juro, eh. Vamos a ponerlo. Y entenderéis, ¿vale? Porque esto lo vi yo de muy, muy chico y he pensado toda mi vida en esta mierda pensando que era un sueño que tuve una vez. De hecho, no estoy seguro todavía si es el 100% de lo que yo tenía en mi cabeza. Pero esto no tiene sentido, os lo juro, eh. Os lo prometo que esto no tiene sentido, ¿vale? Sin sentido. Sin sentido. Sin sentido. Esto es una locura, tío. Os lo juro, eh. Es que creo... Porque evidentemente lo he visto por encima y no estaba seguro. Creo que esto es un all-star de dibujos. Se hicieron un puto all-star de todos los dibujos, de todo lo que había en la época tocho, en contra de las drogas. No tiene sentido, hermano. Esto era increíble, te lo juro, eh. Y yo esto lo vi de chico y decía ¿pero esto qué es? Te lo juro, eh. O sea, ¿cómo tendría que estar la cosa en los 80? Con la heroína y con el crack para que en 1990 hiciesen esta vaina, ¿sabes? ¿Para que los chavales y los adolescentes que estaban empezando a tontear con la droga? Salían de los homies, tío. Esto no tiene sentido, mirad. No tiene sentido, hermano. Todos. Todos. Todos, hermano. Claro, está increíble porque Alf estaba en un marco de fotos, Garfield era una lámpara, los pitufos estaban en el cómic, la rana Gustavo era un peluche. ¿Quieres ayudar? ¿O quieres un vestuario? ¿Aa ayudar a la pestaña? Una excelente oportunidad de ser de servicio. Pero... ¿Quién necesita tu ayuda? Alvin y la sardilla. Un minuto. ¡Muy bien! No sé cuántos salen, pero es una locura esto, ¿eh? Es que ya, tío. Sale moquete, tío. Sale moquete, hermano. ¡Dios! ¡Qué guapo, eh! Claro, la movida era que el hermano estaba enganchado a los porrillos y le había robado a la hermana a los eurillos suertos y los cartoon boys se juntaban como pa' concienciar. Rap contra el droguismo, exacto. Rap contra el fentanilo. El sonido de un perro rompido si nunca lo he escuchado. Dos sonidos que no puedes perder. Un perro rompido y el cifrón de la pala. Hombre, loco por el basque también, ¿eh? Cuidao, ¿eh? Yo me acuerdo sobre todo de la parte del cuarto del chabá. Ahí está. El chabá ahí tan enganchado, míralo, ¿eh? Qué carilla de tener mono, ¿eh? Adiós, adiós. ¿Qué tiene por ahí? Me dio pollo. La cerilla. Tengo cuatro porros liados. Esto es duro, ¿eh? Esto es duro de cojones, ¿eh? Mira, sus billetillos enrollados, el medio pollo. Los porros liados durísimos, ¿eh? Y Alf se fumaba los puros doblados. Claro, en verdad, mira, está el chaval empupilado, ¿no? Mira el chaval, tú empupilado. Tío, me acuerdo de esto perfectamente, cuando enseñaban los síntomas de las drogas. Tú mira el chaval empastillado con las pupilas. Mira el chaval. Grandes, ¿cuánto dura un anuncio? ¿50 horas? Mira, otro... Otro conquista de la galaxia, de 2004. Mira el chaval. El chaval está con todo el morado y le está haciendo la hermana de... Ya ven pa' allá, cojones. Vale, el chaval se iba, el chaval se iba literalmente donde se va a Rubiales por la tarde noche. Mira ahí en el video arcade, tío. ¡Vamos ahí mi colega! ¡No he todo fumado! Cómo te mostraban el humo, es de los porros, ¿eh? Mira el chaval la mirada que tenía. Y yo os lo juro que esto es una... Nunca mejor dicho, esto es una fumada, ¿eh? O sea, esto es... A mí me... De verdad que me... Mi cabeza pensaba que yo solo había soñado. ¿Sabéis lo importante que es para mí encontrar esto por la cara después de tantos años? Que yo pensaba que había soñado que había un tipo de corto por la droga, en contra de la droga, evidentemente, donde se juntaban todos los personajes de Cartoon. Mira el colegui, y él está diciendo, hermano, chúfate un medio pollo de este. Te vas a flipar, mi niño. Se parecen a los de Archie, pero no estoy seguro si son los de Archie. Mira, hermano, te va a colocar bombas. Dale, dale un par de... Dale un par de chiflazos. Fúmate un nevahito, Paco. Un nevahito, hermano. Mira, está hablando el propio humo del hardala, ¿eh? Al Michael. ¡Adiós, los chivatos! ¡Corre, corre! ¡Corre, Michael! ¡Odiós! Yo creo que pasaron un poco del tema copyright porque era un tema importante, ¿no? Como que por un momento hicieron un DC contra Marvel, por así decirlo, ¿no? Dijeron, chaval, hay que juntarse todo porque la gente se está enganchando a los porros. ¡Sega! Todo cagado del espíritu, todo cagado del mosca, ¿verdad? ¡Qué guapo el doblaje, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! Bravo Bravo Es increíble Y el padre, el padre Juan y medio El padre Juan y medio del tirón Hostia que fuerte hermano Los crossovers, vamos, hay muchos más crossovers Os lo digo Vamos a mirar más para adelante, porque esto es para verlo tranquilo Fumando porro Ay, viaja al pasado Esto es literalmente El videojuego de Bugs Bunny a través del tiempo Para la Play 1 Está enseñando cómo fumaba petardo de chico Dale igual, Juan y medio arreglando el trastero El chaval como que se empipa Ay, Dios mío, no me lo puedo creer Dios Pero esto ya es Esto sí Esto ya A mí me tocan la papa ya Aquí con esto Esto es increíble Escúchame una cosita, vale Inciso Inciso Pero por pequeñito que sea, vale Os lo aviso Clara y tecleando voy Si os gustáis Liarse, vale Si os gustáis Liarse Lo digo Vale Que hay una pila de banco en la calle Para liarse Pero lleváis aquí un rato, hermano Que estoy Estoy aquí Que digo, hermano Chame, está tecleando voy Con Clara SC Que digo, hermano Aquí hay una especie de tensión sexual no resuelta O sea, quiero decir Que estáis un poco rollo 20chat Lo digo Estáis un poquito 20chat Zumbio del messenger ¿Vale? Estoy hablando como por whatsapp Pero aquí digo yo Hombre, si os gustáis Quiero decir Si os gustáis Decidlo Que el amor es muy bonito Y empieza la primavera Digo yo, eh Ahora lo La primera fase Es la negación O sea Pero vamos a ver Ya si lo estáis llamando psicópata Yo ya no entiendo ¿Qué está pasando aquí? Aquí yo entiendo que hay Una especie de lore, ¿no? Hay lore entre ustedes dos ¿Queréis que paremos el corto este de la droga Y nos pongamos a hablar un poco del tema? Pues por lo menos que haya una solución aquí Por lo menos Porque yo no sé si estáis enamorados Si es un psicópata uno y una de otra Y... No, digo yo A ver, que yo Quiero decir Yo saco contenido de todo Podemos hacer un feed de del tirón ¿Tenéis el disco o qué? Hacemos una videollamada del tirón Que ustedes dos Y me pongo yo en medio Y hago así como un partido de tenis o qué? Es que sí, es que sí Es que la primavera es la sangre artera, ¿eh? Es que la primavera es la sangre artera Yo siempre lo he dicho desde cuarto de eso Los que se pelean se desean A ver, ¿o no? Es poc sobera, ¿eh? Levantando la cejilla, ¿eh? Es que te lo juro A ver Entiendo que otros chats y otros streamers No les da tiempo a leer las cosas Porque el chat va... Pero yo creo que tengo una ventaja increíble Que es que puedo leer todo, prácticamente Hay días que no Hay días que sí Hay días que esto es más focalizado Lo que veo en la pantalla Pero es que llevo un ratillo Un ratillo quiere decir una hora, ¿eh? Un ratillo quiere decir una hora, ¿eh? Bye, bye Estoy un poquito, ¿eh? Carlos Soberilla Bye, bye Estoy un poquito una horita aquí leyendo Que si dé a Megis y tontorró Que te calles ya No me cuento Modear tema Pero lo conseguí Quiero decir ¿Queréis que saque la carta de la quedadita? ¿O qué? ¿Que veis que saque la carta de la quedadita? ¿O qué? Saque aquí un Charmeleon Shiny Rápido, ¿eh? Claro, estoy yo aquí Ya llegó un punto Que estoy con mi emoción De niño, de chico De niños rubios Decir Cojones, estoy viendo aquí Una cosa que era histórica Pero Ustedes estáis enganchados ahí Hay algo que no se hace desengancharos Entonces aquí puede salir algo muy bonito O Que os metáis un permaban Ustedes mutuamente ¿Sabes? Que os metáis un permaban Cada uno Uno No, no Yo no quiero cortar el rollo Son la misma persona Tenedor navegador Eso sería increíble Eso sería increíble A ver, yo si veo que hay una chispilla Y están tonteando Pues que me oyó Que sea aquí una especie de Maestro de ceremonia ¿No? Digo yo Maestro de ceremonia Aquí, tranquilito Como me bloqueen por tu culpa Me va a dar mucha rabia Nadie te va a bloquear Clara Nadie te va a bloquear No te preocupes Aquí yo estoy haciendo Cosa de cachondeo ¿Vale? Entonces Ya está Usted que amelarse Pero claro Es que llega un momento Que ya me estoy hinchando reír ¿Sabes? Ya digo Mira, mire Estadiente, por Dios Pero es que en verdad Seguís Quiero decir Seguía Quiero decir Estamos aquí todo el mundo Mirando O sea Tened en cuenta que hay Cientos de personas Mirando a ustedes Ahora mismo Pero ustedes seguís Ahí Por mi culpa ¿Pero qué te pasa muchacha? Madre de Dios O sea Me está flipando esta situación O sea No podéis parar Porque estáis absolutamente Enamorados el uno del otro Es increíble Carmen López Muchas gracias De corazón Gracias por esos dos meses Gracias reina Por venirte aquí a ver las tortugas ninja Diciendo a los chavales Que no fumen porros tuertos Dios mío Esto es increíble Yo es que me río Te lo juro Yo te lo digo Si necesitas Y de verdad Que yo os Os convierta Lo que pasa aquí en el chat En una cita real En la puerta de un Bella Julieta Quiero decir Se puede Se puede gestionar Yo puedo gestionar Una quedadita En la Bella Julieta Fuerte ¿Vale? Yo recojo a cada uno En mi coche Y llevo una Bella Julieta Lo deo en la puerta Y digo Luego vengo en dos horas Y me contáis Por ejemplo Hacemos un programita Ahí tranquilito ¿No? Y ya se Se liman las perezas Y se realzan Otro tipo de cosas A lo mejor Estáis destinados El uno al otro A encontraros por el camino ¿Por qué no? ¿Qué hago aquí? Como que te caes A través de un cajón radical Mano Podrías evitarlo Ya nos conocemos En persona ¡Anda! ¡Anda! Me vais a tener que obligar A poner la pantalla sola Vamos a tener que poner La pantalla sola Ya para hablar las cosas Pues claro A mí las cosas No me las contáis Luego me voy enterando Y ya se conocen En persona Mano ¿Pero esto qué es? Aquí me tenéis que ir De aquí De las cingüezas Y soltando cositas ¿Eh? ¿Cómo? ¿Esto qué es? Ah, son ex O sea, quiero decir ¿Erais pareja y cortasteis? Hostia Si lo he dicho antes Que somos amigos De hace años Yo hay cosa Que ya a mi cabeza Lo pone debajo De una alfombra Y sigue pa'lante Vale, vale Entonces Yo me voy a enterar Yo me voy a enterar De aquí a un rato Te juro que yo me entero De lo que está pasando Soy amigo de hace años Pero estáis topeleados ¿No? ¿Por qué hay pelea? ¿Por qué hay tensión? ¿Por qué hay dolor cabeza? Ahora mismo aquí No, no me da tiempo a leer Pero no sé Qué dice De ex Porque yo no Y lo digo de verdad No sé Yo te creo 100% clara Yo te creo Pero evidentemente Esto es una comunidad abierta Viene a dar por culo Exacto ¿De qué os conocéis? Vamos a empezar Por el principio Y por donde se tiene que empezar ¿Vale? ¿De cuándo os conocéis? ¿Por qué? También no quiero ir al grano Tampoco quiero ir al fondo del asunto ¿No? Pero Quiero saber ¿Por qué estáis aquí Como si fueseis dos gatos En un callejón? ¿Qué decir? Si no hubieseis estado Como dos gatos En un callejón Yo estaría viendo aquí El corto de las tortugas ninja Bueno, llega un punto Que dice tú No, si, si Llevan una hora Y uno con el otro Uno con el otro Una hora Y una hora Y una hora Que no Quiero decir Al final Es una cosa incluso Mucho más profunda Porque había una amistad Quiero decir Ahí había una amistad Que se torció Por lo que me estás contando ¿No? Una amistad que tiró por otro lado Aparcó en batería Y luego le pusieron una murtita A la zona azul ¿No? Puede ser ¿No? Que me estás contando ¿No? Esa amistad como que se desintegró Un poquito No se terminó de cuidar Por lo que estoy viendo ¿No? Y ahora os encontráis En mi chat Como si fuese la caseta RPTV Puede ser Que hoy haya encontrado En mi chat Como si fuese una caseta En la feria Que no hombre Clara No piense que es una vergüenza Nadie de aquí sabe quién eres Bueno El chabás sí Pero el resto En verdad no sabemos quién eres Yo me cruzo contigo En la puerta del corte inglés No sé quién eres Entonces Que por eso Ni te preocupes Que estamos aquí En confianza Tal y cual ¿Sabes? Que es cachondeito Que tú no te sientas malamente Que aquí estás en tu salón Y la gente que está en mi salón Tiene que estar cómodo Mira tú piensa una cosa Yo En verdad Cuando estoy en mi salón Estamos todo el mundo en el salón Inchándonos del rey No sé qué Pero imagínate que yo estoy viendo En el chelón De al lado A dos personas Diciendo Ay que me de ella Ay que eres muy pesado Tío Ay que no Tío Que no ¿Sabes? Como al final Tengo que parar un momento Y decir Oye ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes? Ha pasado cosas De gente que se ha enzarzado aquí A pelearse Y directamente lo hemos baneado Pero entiendo que esto es otro rollo ¿Sabes? Otra historia Que ya tenéis vuestra movida Yo no te estoy diciendo Qué pasa al final Te estoy diciendo que Espero que estéis cómodos Y cómodas ¿Sabes? En el chelón Que el chelón es para estar tranquilito Y que no se os peleéis Y que no haya movida Lo que pasa es que yo me lo llevo Al rollo coña Si yo fuese Si yo fuese periodista de eSport O jugas al LOL A lo mejor sería otra cosa Pero como soy un payazo Al fin y al cabo Tú lo que estás viendo Un payazo con gafas Al final Al fin y al Tengo que tirar por ahí ¿Vale? Pero sobre todo Para hacer coña Entonces Lo importante Es que estéis tranquilos Y buenamente Situados en el chelón Y ya está Si es tonteo Como hemos dicho antes De cachondeo Tonteillo Por tonteo del tirón Y os ponéis a tontear Las veces que queráis Yo si es tonteo Pero tú piensa Clara Que yo no paro esto rayado Yo paro esto Porque para mí Es un cachondeo Y también me quiero reír Y me hincho de reír Al final es Un rato que la gente También se ríe Pero sobre todo De la situación Que yo no sé Quién eres tú Ni sé quién es tecleando Voy Es que no tengo ni idea Es que no es una cosa Que yo diga a ella Me lo tengo que tomar Se paro la clase ¿Quién está hablando Por ahí detrás? Yo primero paro Para ver si de verdad Lo que estáis haciendo Es que estáis Emparano ya por algo Si estáis emparano ya por algo De verdad Ahí sí notaríais Que yo estoy emparano ya Incluso os podría hasta Banear En plan de No la estáis liando Porque aquí estamos Todo el mundo de buen rollo Pero es que yo sé Que estáis de buen rollo Y por eso yo paro Me hincho de reír No me había visto rayado Ni un segundo Porque a mí me gusta Crear situaciones de otras Que a lo mejor Que a lo mejor Que a lo mejor tu vecino Es del quinto Y te debe 20 euros De polen Pues ya está A lo mejor os gustáis Pues ya está Así que yo No sé quién eres ¿Sabes? Sé que eres la Clara Pues la ya está Del tirón Volando voy Tecleando vengo Es fanzín Pero ustedes Ni os lo llevéis A la rayada Como si ahora Del tirón Se ha parado el mundo Está hablando Estamos aquí Toma tranquilo Dale, dale Clara Estoy ideando de trabada Para escuchar Lore También ustedes Que soy Buen frame Buen frame A ver No ve que locura ¿Cuántas capas Tiene esto? Esto no tiene sentido Dice la gente Abre el historial De mensaje Y lo leemos Todo de verdad Soy peor que una vieja En un rellano Soy peor que una vieja En un portán Que locura Tampoco voy a abrir La historia De lo que se han contado Los pobres Ya está Ahí se queda Pasado, pasado está No vengáis ahora Como si fuese La vieja al visillo Radiopatio Abre el historial De mensaje A ver que se han contado No, hermano Hostia, que locura A ver Qué guapo Tú la peña Me encanta esa actitud Como de De las comillas En la puerta Y decir Bueno, ¿y la del tercero Qué? La del tercero Se ha cambiado el pelo Y parece ahora Hermarillo No te drogues, hermano Solo llamaron Una tortuga ninja Porque no había Presupuesto para todas No, vea, hermano Que en la oscura Esto, a ver Ah, mira Me enseña a hacer Como una atracción Compartir boli en 3D Qué guapo Tú Va a hacerme un cañón A ver Para ir a la feria Nada, mira Peggy Esto es increíble Encima los teleñecos Rollo Babies Teleñecos Babies Aquí están montados En el tokaido O sea, me flipa Porque le está llevando Por un viaje de drogas Un tripazo Ahí Ahora, es su propio cerebro Creo que el cerebro por dentro Mira Gonzo Tú pintando Qué guapo Ahora, es un viaje Por su propio cerebro Chambucado Lleno boquete Tú Y este corto Es impresionante Os lo juro Él no te intenta escapar De su propio cerebro Eso el toque Esa fumona china Mira, ahí llega Los sobrinos Del tío Gilito ¿Drogas? Oh, bad news ¿Drogas? Oh, no, tío Eso es malo, joder ¿Por qué no te dices no? No, no te dices no Seguramente Toda la gente Que diseño esto Y dibujó esto Y pensó esto Consumían drogas Pero al final Había que dar mensaje Mira al chaval Empupilado Se acaba de peer El chaval se acaba de peer Por la cara Mira Cuando viene de los montes De comer ¿Te mazo qué? ¿Te mazo? No, 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 no No, 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 no Y vaya temazo por la cara, ¿eh? Se sacan un temazo por la cara a Crossover. El chaval se despierta, todo un paranoia pensando, estoy de resaca fuerte. ¿Y hoy estar malo? En plan de yo, la hermana... ¿Se va a fumar los porrillos o no? Te lo juro que esto lo tengo yo como un recuerdo, tío. Y ahora entran... Es que esto es increíble, tío. Se lo lleva Alfa, lo de los espejos del Tivoli, tú. ¡Nube! Diciéndole, mira, hermano, si sigues consumiendo fentanilo, mira cómo te vas a ver en 20 años. O en menos. En dos años. No es Freddy Krueger, eres tú, hermano. ¡Hostia! Qué fuerte, tío. Este es el empresario, ¿no? El empresario que le quiere vender las pastillitas. ¿Qué llevan? ¿A Winnie puede que se pelee con él o qué? La escena del parque de atracciones, tío. Qué fuerte. Esto tenéis que verlo en verdad, tranquilo, porque esto es una locura, ¿eh? Esto es un locurón. Ya al momento la Feria de los Santos. Hostia, ya. Qué guapo, ¿eh? Ah, le está diciendo el hijo de puta este que se mete un gramo a la chavala o que dice, hermano. Está intentando convencer para que el hermano... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es súper creepy, ¿eh? Súper creepy, ¿eh? Súper creepy, ¿eh? Es si no te vas a dar todas esas drogas. Tú usas, tú perdas. Escúchame a nosotros. ¡Nos podemos! Qué fumada, tío. Que se te acerquen todos los personajes y luego el chaval prendió, tío. Y mandaba al vertedero, al hijo puta este. Luego salían, ahí está, y luego salían todos juntos. Me acuerdo sobre todo de esto, tío. Me acuerdo de esto, tío. Vamos, tío. Vamos a hablar con mamá y mamá. ¡Fuaj! Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla, tú. Se juntan todos estos genios para decirte que no fumes porro. ¿Cómo cojones no vas a dejar de fumar porro, tío? Se juntan las tortugas ninja, Bugs Bunny, Alf, el moquete, la rana Gustavo. ¿Se junta a esta gente y no vas a dejar de fumar porro? Madre mía. Empiezo a comer arroz con pollo dos días seguidos. Solo dos. Os lo voy a pasar aquí, hermano. Ahí tenéis el enlace de lo que es este corto. Cartoon All-Star to the Rescue. El All-Star de los dibujos al rescate. En 1990, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Te lo juro. Encontrar esas cosas, te lo juro que... Me hacen creer que seguir vivo es increíble, tú. Me hacen creer en la vida, ¿sabes? En pertenecer a este videojuego llamado Vida, ¿sabes? Como volver a encontrarte contigo mismo. Es increíble, tío. ¿Qué tienes por ahí para enseñarme, eh? A ver. ¿Pro es? Es que el pro es, tío. De verdad, eh. Tío, basta ya de darme envidia, tío. Basta ya, tío. Qué locura, eh. ¿Esto es de, tío? ¿Esto es del Señor del Anillo o de dónde es este bicho, tío? Que yo... Que me suena demasiado, tú. O sea, me sonaba al principio al Troll de las Cavernas, pero no es el Troll de las Cavernas. ¿Quiere que reinicie aquí por mi colega? Hostia, qué fuerte, ¿eh? Videoclip de Andy y Lucas en modo sí. Lo vimos aquí, ¿eh? Lo llegamos a ver aquí, ¿eh? Llegamos a ver ese videoclip de Andy y Lucas aquí. Esto es una locura. ¿Y esto qué es, tío? Esto vale una pasta, ¿eh? Esto vale una pasta, creo, ¿eh? Esto creo que vale un pastonazo. Star Wars. Vale, vale. No, puede ser que esto valga... No sé lo que puede valer este rollo. Porque los que son personajes oficiales de Funko. Los que pertenecen a Funko. Ese tipo de personaje... Cuidado, ¿eh? Hostia, qué locura, hermano, ¿eh? Voy a poner aquí un poquito más ajustadito el Shattering. Shatter Island. Ahora. A ver si os puedo ver bien, coño. ¿Qué? Ahora. Randy Orton, tú. Es un rancor de Star Wars. Funko mi perdición, ¿eh? Yo he dejado de comprar Funko. De vez en cuando veo algún Funko increíble y digo, vale, me lo tengo que llevar. Pero es que yo tengo demasiado, tío. No tengo espacio. Lo Funko al final... Lo bueno que tiene es la estructura para poder ponerlo así modo puzzle. Pero al final... Te huerges loco. Un Funko puede valer 15 pavos, ¿no? De 15 a lo que tú quieras, ¿sabes? 11. 11 euros como mucho a ya 2.000 euros, ¿sabes? Mira esto que es pasada, ¿eh? Pájate el número de teléfono y precastite un guapco de sebe de domo. ¿Tú sabes? Literalmente tú después de comerte un pepito, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tiene más cuerpo que un Nonix. ¿Cómo tiene que oler eso, eh? ¿Cómo tiene que oler eso, su pares? ¡Qué locura! Eso es una auténtica mierda. Ya podía haber cagado mojoncitos, rollo bolitas, pero ha cagado una mierda... ¡Tochísima, eh! Y la chavala pretende quitarlo con papel de cocina, ¿eh? ¡Qué bueno, eh! Eso tiene que oler, de verdad, que... Eso se te mete y lo que hace es chambuscarte los pelos de la nariz. Eso tiene que ser otro nivel, ¿eh? Se cagó en todo literal. Sí, sí. El perro se cagó en lo que se tenía que cagar. Mira, voy a poner otra intro. Voy a poner otra intro bonita. Sí, sí. Una mierda bien hecha, ¿eh? Una mierda auténticamente bien... Entonces, Remy también era... Y bueno, y esta también. Esta también me flipaba. Estará clásique. Esto era pop. Esto era pop. Una serie que eran letras. ¿Cómo no sea esto, tío? Bueno, esto no era una serie, claro. Esto era... Esto no, esto era los chiquiprecios, tío. Es que no me acuerdo de una serie que era letra. ¿Os acordáis de los chiquiprecios? Todo el anuncio de los chiquiprecios. Eso sí que era top, ¿eh? En la época... Eran dibujos de letras. Sílvan, claro, hermano. Sílvan. Sílvan era de mis series favoritas, tío. De la época. De Argentina. Vamos ahí. Grande. Jantaro lo miraba. Y... Yay, yay. Grande francogío, a ver. Mira, os voy a poner una... Os voy a poner una intro. Y con esta intro voy a despedirme. Porque, bueno, hoy voy a probar el menú de YoJuan. O sea, que estoy hasta nervioso. De hecho, he comido muy poco hoy porque quiero coerlo con ganas. Y yo creo que en un ratillo vamos a probar el menú del Juan. A ver que... A ver que... Sí, porque tengo un boquetazo en la barriga ahora mismo que el menuillo, ¿eh? Es que me voy a desmayar. Me voy a caer de espalda, tú. Os voy a dejar esta intro. Para despedirme. Creo que solo podría hacer raché directo de hoy. De casi tres horas. Con esta intro, hermano. ¿Quién hay por ahí para hacerle una rai, tío? Que vea yo. Es que solo podríamos irnos con esto. O al negro. Venga, del tirón. Del tirón. Que esto era increíble, ¿eh? Esto era... Viva, viva Canardo Andalucía y la madre que me parió real. Grandioso. Muchos besitos a todo el mundo. Muchas gracias por este directo. Gracias de corazón por pasaros como siempre. Dale, dale, hermano. Nos vamos con esto. Gracias, gracias, mi gente. Hasta la próxima. A disfrutar al menú del Juan. Nos despedimos. Dara y Goiran. Actívalo. Vaya temazo, hermano. Vaya temazo. Gracias, mi gente. Gracias por veniros. Gracias por... Bueno, en otros países suena diferente. Nos vemos. Nos vemos. Mira, voy a poner hasta la... Bueno, no tengo esa cámara. Así la tengo. Con esta nos vamos. Dale, Goiran, cuando tú quieras. Muchos besitos a todo el mundo. Disfruta. Sé felices. Come bien, qué importante. Vemos. ¡Vamos!